Y la falta de un país africano es preocupante, teniendo en cuenta la aportación en esta organización nacional. Estas y otras noticias vamos a volar en esta mañana. Con esto empezamos. Gracias. Gracias. Un día más, aunque nos hemos despedido con los compañeros de los servicios informativos con una noticia triste, la búsqueda del chaval Juan José, los que somos padres de familia, podremos imaginarnos la situación que estarán pasando ahora mismo los padres de este niño. Es una situación muy dolorosa, porque sinceramente buscar a un chico, a un niño durante tanto tiempo y no poder encontrarlo y demás es que es muy doloroso. Lo único que se suele hacer en esos casos es pedir a Dios que les dé fuerza a los padres, que les dé ese fervor de tenacidad y no desanimarse y vivir la esperanza. Y luego, pues, todo lo que se puede hacer para encontrar y tener la esperanza del halo este que queda a este niño, pues, lo mejor sería esto. Hombre, empezar así cuesta, ¿no? Aunque traes tal vez una noticia de alegría, no puedes fácilmente darla. Pero es que yo quería felicitar a alguien que especialmente cumplió años ayer también, a Felisa Mangue Mikó, ¿no? Que cumplió tres años y que evidentemente Dios le dé mucha, mucha vida y mucha felicidad. En contraposición a eso que hemos tratado, que no es menos, pero bueno. Rosa, buenos días. Buenos días, Mariana. Te hemos echado de menos estos días y Antonia ya decía, pero ¿cómo es posible que vais a tener programas solo con hombres? Esta presencia femenina hace falta y le decíamos, no te preocupes, vas a estar con nosotros. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Siempre hay que agradecer cada vez que tengas una oportunidad de vivir, abrir los ojos y ver a la misma gente siempre. Yo también os he echado mucho de menos. Menos mal, menos mal. Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se van a decirlo? Bien. ¿Te has propuesto una frase del día? Hombre, nosotros arrastramos las frases con nosotros, siempre y cuando. Siempre las llevamos a cuestas y cada día te haces un diccionario de frases, ¿no? Entre aquellas que constituyen retos, desafíos, satisfacciones, dudas, tendencias, opiniones, todo. Todo está lleno de, como decía Heráclito, ¿no? Todo está lleno de dioses, para nosotros todo está lleno de frases, o sea, siempre ya te encuentras una. Muy bien, vamos a comenzar la jornada con el análisis de las noticias que les traemos en esta mañana. La primera noticia que vamos a abordar es el seminario, la mesa redonda que se ha organizado en París por la CEMAC. Vamos a ver si se han conseguido los objetivos propuestos durante esta mesa redonda. Escuchemos las palabras del viceministro de Hacienda. La reunión de esos dos días, 16 y 17, ha sido convocada una mesa redonda de la CEMAC para un encuentro con los operadores, con los inversores, mejor dicho, los inversores para concurrir en la financiación de 11 proyectos de la CEMAC, de los cuales se ha obtenido una financiación confirmada de 3.800 millones de euros. Ha sido una conferencia totalmente exitosa, que realmente se han conseguido los objetivos previstos en la financiación de los proyectos que tienen implicación de la CEMAC con respecto a la República de Guinea Ecuatorial. La CEMAC es una zona estratégica, buscar financiación para los proyectos comunitarios. Juan José, ¿cuál es el valor de tener proyectos conjuntos a nivel de la CEMAC y que estos proyectos puedan verse materializables? La integración en una organización supone que la gente tiene que dejar de lado lo que son cuestiones, digamos, individualizadas, de país a país y poder emerger hacia una idea común de poder ver ideas en las cuales todos pueden transitar para mejoras. Y, evidentemente, la CEMAC va a ser una organización subregional en la que engloban varios países, entre ellos el nuestro. En un momento en el que los países, por la situación y las circunstancias de la COVID, están atravesando dificultades, no es menos que se pueda organizar conferencias de este tipo de seminarios a mesa redonda para ver cuáles son esos proyectos que pueden ser valorados y luego conseguir financiación cara a los socios o aquellos potenciales que ven en África una estrategia de poder invertir en ella y de que pueda consolidar esta idea de unión en sus organizaciones subregionales. Lo más importante, al fin y al cabo, de las financiaciones de proyectos suele ser ver también luego cómo se hace, luego cómo se organiza. Obtener 3.800 millones de euros no es poco dinero, no es poco dinero. Y viene de verdad que no hay ayuda desinteresada que sea posible. Hay que ver ahora mismo cómo aquellos potenciales, digamos, socios, amigos de la CEMAC, países que ven en ella un potencial, van ahora, qué van a exigir, cómo se van a articular esos proyectos, cuáles son los proyectos de cara a país. Porque no olvidemos, por ejemplo, en la Unión Europea se ha hecho una cosa semejante, ¿no? Se ha desbloqueado unos fondos para ver si se puede ayudar a la Unión Europea en el tema de la crisis de países que, por ejemplo, han vivido solamente del turismo. Y ahora que han hecho muchos países, lo han insertado en sus presupuestos, destinando más dinero a sanidad y demás. Entonces, cuando se habla de proyectos, a lo mejor es bueno saber también cuáles son, en Diza, todos esos proyectos que ayuden, ¿no? ¿Qué se dirá de la juventud? Porque la juventud es un proyecto. Y muy fuerte para la zona CEMAC, ¿qué se dirá de la juventud? ¿Qué se dirá de la tecnología a la que deben destinarse a crear los países de la zona de la CEMAC? ¿Qué se dirá de lo que es la participación ciudadana? Todos esos proyectos, ojalá, merjan en esta situación, sin saber exactamente cuáles son, pero es una alegría que se haya conseguido esta financiación y que en algún momento, pues, quién sabe pudiésemos ver, pudiéramos ver en qué se ha llevado a cabo la materialización. Antonio, bueno, estamos hablando de proyectos comunitarios entre los países de la CEMAC. Sí, yo pienso que, en primer lugar, cuando hablamos de una integración, se trata de un espacio, ¿no?, supranacional, en el que confluyen intereses de varios estados que tienden a adoptar un posicionamiento común ante los desafíos de desarrollo. Y eso es muy importante porque ayuda a unar esfuerzos, ¿no?, y saber hacer un análisis un poco más global de los principales desafíos que hay que resolver. No es lo mismo que cada país afronte por sí solo todos sus problemas a que puedan ir conjuntamente e ir complementándose. Eso ayuda. Ayer estábamos hablando sobre el tema de la diversidad y la diversidad es muy importante en ese sentido. Esa diversidad sociopolítica que va a permitir que, después de esta simbiosis de diversidad, las partes puedan llegar a unas conclusiones comunes que comparten y piensan que tienen que impulsar. Y eso es muy importante. Ayuda a generar mayor optimismo, ¿no?, en el inversor extranjero para que siente que, en caso de que se quiere venir a invertir, si tiene que realizar alguno que otro préstamo al espacio, sabe que lo puede recuperar en el tiempo. Y esto genera esa confianza. Ahora, una cosa muy importante sobre el tema de la SEMAC es, efectivamente, la SEMAC atraviesa dificultades y esas dificultades empiezan desde la misma constitución de la integración, que hasta esta parte no ha conseguido, digamos, unificar todos los criterios, ¿no?, que puedan permitir que muchas de las políticas que tienen que adoptarse puedan ser mucho más efectivas a través de proyectos tangibles, ¿no?, que puedan ser proyectos comunitarios y que se puedan ir desarrollando en los países. Bueno, es una integración, aunque han pasado bastante tiempo, ¿no?, pero es bastante reciente. Tienen que ir paso a paso consolidando los lazos, consolidando la integración, que es muy importante, y uno de los problemas que siempre se ha encontrado es el tema de la financiación. Por lo tanto, hemos escuchado muchos proyectos aquí, por ejemplo, el proyecto de Transvía, la vía CERREA, que quería enlazar las principales figurales de la subregión, el proyecto de las infraestructuras carreteras que iba a unir. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, ¿y a dónde han ido esos proyectos? Y otros tantos, el de la electrificación, entonces son proyectos que son prioritarios para que la integración sea cada vez más efectiva, porque es cuando se facilita la circulación de personas, fomentamos también la circulación de bienes y servicios. Y entonces hay más interacción social, cultural, hay más interacción política y sobre todo hay mayor integración comercial. Y esto ayuda a que la economía crezca y por tanto los países se vayan haciendo fuertes y esto va también consolidando las instituciones comunitarias. Porque si no tenemos esos recursos financieros, es muy difícil que las instituciones de la comunidad sean instituciones potentes y que puedan generar esa confianza en la sociedad. Por eso es muy importante ese tipo de foros, ¿no? Pero, y Juanjo decía algo que a mí me parece muy importante, es que muchas veces no transcienden en qué proyectos se van a invertir los fondos gestionados. Porque eso ayudaría también a la población a hacer seguimiento de qué se está haciendo. Además, ir conociendo los pasos que se van dando en el proceso de integración. Entonces, cuando no se habla de tal proyecto y tal proyecto y se nos explica cómo se va a desarrollar, genera también ese pequeño escepticismo de si en realidad la integración vale la pena, ¿no? O tiene que ser, o es algo tangible o estamos asistiendo a foros que en muchas ocasiones se terminan con la fotografía y luego no transciende lo más importante. Tenemos desafíos que son enormes como el tema sanitario, que hay que reforzar el sistema sanitario de la subregión. Tenemos, no solamente por la COVID-19, sino porque ya también veníamos teniendo ya desafíos en materia de salud, de enfermedades que son muy prioritarias y que si no hay posibilidad de eliminar, al menos controlar. Y luego tenemos el otro apartado, que es el apartado de la enseñanza superior que hay que reforzar. Hoy en día, miras, por ejemplo, el ranking de las mejores universidades africanas y no encuentras a ninguna de África central. Y el capital humano, ¿dónde se forma? Se forma en esos centros de enseñanza superior e investigación. Entonces, cuando esos centros no son competitivos, eso también repercute, no solamente en la capacidad productiva de la subregión, sino también en el reforzamiento de las instituciones con capacidad humana que puede ir planificando, puede ir entendiendo la realidad y la naturaleza de esas instituciones para que sean cada vez más fuertes y puedan conducir al desarrollo. Pienso que es muy importante conseguir esos fondos, pero hay que saber que son fondos que también suelen llevar su devolución en el tiempo. Y para que eso ocurra, hay que hacer un uso razonable y racional de estos fondos. De tal suerte que cada país se beneficie de proyectos específicos que a nivel de la subregión la población pueda disfrutar y además que van a permitir que incluso dar mano, generar puestos de trabajo, generar mayor visibilidad e información de parte de la subregión. Y además, y que es muy importante, para que la integración sea efectiva, deben haber proyectos comunes, independientemente de lo que cada país va haciendo. Cuando hay proyectos comunes, y vamos a ver ahí la etiqueta, proyecto de tal, 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 FEMAC. Entonces, esto genera mayor fiabilidad de la integración y los ciudadanos van entendiendo también que es muy importante y ayuda a crecer. Sí, se han conseguido los objetivos, se ha conseguido la financiación, que es muy importante. Rosa, ¿ahora crees que los estados deberían trabajar de forma tal que también correspondan a estos inversores que han confiado en ellos? Sí, en mi opinión yo creo que sí. En su día aquí estuvimos hablando de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo conjunto. Y eso es lo que deberían de hacer esos países que forman parte de la CEMAC. De tal manera que cuando a una persona se le confía una responsabilidad o un cierto cargo, hay que saber hacer uso de ello, a fin de que esa persona se quede satisfecha y esté tranquila, sabiendo que lo que yo he desembolsado, lo que yo he invertido, valdrá la pena. Si tenemos en cuenta que los países que forman miembros de la CEMAC son países prácticamente en vía de desarrollo, lo dijimos en su día. Países que necesitan mucho empeño, mucho tiempo, necesitan tiempo para saber organizarse, para saber llevar a cabo en su día objetivos que se trazaron para saber centrar y conseguir todo lo que necesitan. Porque aquí cuando hablamos de países en vía de desarrollo, hablamos de países que todavía tienen muchas dificultades en la educación, en la sanidad, en el desarrollo rural, en las infraestructuras, en muchos aspectos de la vida social de los ciudadanos. Entonces, cuando reciben este apoyo, cuando reciben esta economía, deberían de saber usar y hacer un croquis para llevar a cabo los objetivos que se trazó. De tal manera que podamos trabajar conjuntamente y así conseguiríamos todos los objetivos que necesitamos. Porque ahora, si cada uno se basara en hacer sus propios objetivos, sus propios principios, yo no creo que valdría la pena tener la organización, no valdría la pena formar lo que es la CEMAC. Todos, cada uno, se buscaría ganar a cuenta propia lo que necesita. Y esto no nos ayudaría. Entonces, cuando todos trabajamos conjuntamente, llegamos a más, obtenemos mayores soluciones y mayores logros. O sea, que hay que saber hacer uso de lo que nos han dado. Me gustaría, por ejemplo, que nos concentrásemos en el aspecto de las infraestructuras, porque se está hablando mucho de una red de carreteras a nivel de la zona CEMAC. Juan José, ¿por qué es importante que haya una red de carreteras que una a todos los países de la CEMAC y que permita, por ejemplo, el tránsito de los ciudadanos con facilidad? Bueno, obviamente, la infraestructura, digamos, de carreteras, ya si es importante en un país, y lo hemos visto, como nuestro país se ha desarrollado haciendo uso a esta red de carreteras enorme, se han puesto todas las infraestructuras posibles. Aquellos lugares donde se listaba a tres horas hoy en día pueden listar 45 minutos haciendo el viaje en carretera y, además, eso permite que los pueblos se desarrollen, porque cuando hay facilidad de poder llegar a un lugar, de un lugar a otro, pues el comercio es mucho más fácil de transitar. Eso si lo extrapolamos a lo que es una integración como es la zona CEMAC, si hay un país, por ejemplo, en el caso nuestro, que sí que esas infraestructuras ya las tiene básicas, y eso se une para los seis países, es que es mucho desarrollo para ellos. Estamos hablando de la libre circulación de capitales y bienes, estamos hablando de la libre circulación de personas que tienen su regulación y que sea posible de una forma, digamos, concatenada, controles, cuidados posibles a cuidar la seguridad y la paz en la zona. Estamos hablando de un comercio, de un libre mercado que, aunque no parece que termine de desarrollarse, pero que se avecina en un futuro hacia algo mejor, pues las infraestructuras de carretera son muy importantes para hacer eso, para unir pueblos, para unir pueblos y para hacer que, evidentemente, el comercio sea cada vez más fácil y mejor. Lo que une realmente a los pueblos son las relaciones internacionales. Muchas de ellas se basan en el comercio, muchas de ellas se basan en intereses comunes y, evidentemente, la zona CEMAC debe ser un espacio en el que sepan moverse. La movilidad de estudiantes, decía Antonio antes, para lo que son este tipo de becas y tal que se dan a nivel del espacio CEMAC, también ayudaría precisamente a esto. Y tenemos que tener un poco de celos en la otra parte porque hay algunas organizaciones subregionales africanas que también ya han hecho esto, ¿no? Yo creo que la CEDAO tiene... Entonces, toda esa movilidad puede ayudar seriamente. Por eso es importante esta red de carreteras, muy fundamental. Antonio, por ejemplo, se está hablando de la construcción de un puente por la zona de Río Campo. Por ejemplo, asistimos en Suria a la inauguración de un puente que une la frontera Gineá con Gabón. Por parte de Ebeín, ¿estas infraestructuras son fundamentales? ¿Esto nos permitiría dar un paso más? Es que no, no solo son fundamentales, son prioritarias. Estamos hablando de integración. Cuando hablamos de integración no es algo que se quede ahí en el papel, sino es algo que ha sido pensado por gente que cree y les ha parecido así, que caminando juntos se puede llegar, no solamente fácilmente, sino también llegar con más seguridad. Eso quiere decir que cuanto más cercanía haya entre los estados, ¿y qué es lo que son los estados? En primer lugar está el factor población, que es muy importante, que es determinante para configurar la configuración de un estado. Entonces, ¿qué van a aportar las infraestructuras? Efectivamente, acercamiento, mayor acercamiento entre la diversidad de pueblos que constituyen el espacio de la subregión de la FEMAC. Entonces, esa diversidad de pueblos va a permitir que los contactos interérmicos, ¿qué van a permitir? Muchísimas cosas. En primer lugar, por ejemplo, en materia de seguridad. Van a ser pueblos que se conocen entre sí, cada uno conoce los valores culturales del otro y los acepta. Entonces, va a haber mayor aceptación de los unos y de los otros. Y esto puede fomentar una estrategia de defensa y protección común. Y a nadie va a decir, no, Camerón, este es un ciudadano de la FEMAC y yo le acepto porque me aporta tal beneficio. Luego está el factor comercial que ya mencioné antes y que ha enfatizado Juan José. El comercio es la base de toda la integración subregional. El comercio. Cuanto más actividad comercial hay, más posibilidades y más capacidad económica tienen los países. Y esa capacidad económica es la que contribuye a que hayan fondos que se destinan a los proyectos comunes de la integración. Entonces, si cuando la misma integración es capaz por sí misma de constituir un mercado, un mercado de consumo, independientemente de lo que se pueda exportar fuera del espacio subregional, entonces ya tenemos posibilidad de que la producción intrarregional que se desarrolla pueda encontrar una primera base de consumo. Lo cual quiere decir que si hay un producto que se fabrica en Guinea Ecuatorial, no sea pensado solo al consumo de los ecuatorianos. Entonces, por ejemplo, la fábrica de harina que se está implantando en el país, imagínese que solamente produzca para consumo local de Guinea Ecuatorial. Pero si podemos transcender su comercialización, en el espacio de semana ya tenemos un cliente potencial, que sabemos que de por sí, cuando nuestra harina es de calidad, lo va a consumir. A partir de ahí, este mayor acercamiento fomenta lo que él llamaba la circulación de capitales. Porque el dinero de Guinea Ecuatorial podrá generar inversión, por ejemplo, en Gabón, en Camerún, en Congo y viceversa. Los productos de Guinea Ecuatorial podrán encontrar mercado en los diversos países de la subregión. Pienso que esas infraestructuras son fundamentales porque generan también esa potenciación de las culturas de los diversos pueblos que nos componen. Lo cual quiere decir que la diversidad, como se va a ver entrelazada, va a generar mayor potencial. Cada uno va a aportar de sus fortalezas y se verá también la necesidad de ir limando poco a poco las deficiencias o las debilidades que cada parte pueda tener. Pero ese tipo de financiación, ¿ayudaría a la CEMAC a mirar lo que han hecho otras organizaciones regionales para tomar un poco como modelo? Yo creo que sí, ayudaría a lo de la CEMAC porque si tenemos en cuenta, un ejemplo sería, si tenemos en cuenta en nuestro propio país que nos valemos de la infraestructura como una fuente económica, esto nos ayudaría a seguir el ejemplo de los demás países. ¿De qué manera? Si tenemos en cuenta que aquí el factor común es la economía, que es lo que estamos viendo todos los objetivos para cumplir, tenemos que basarnos en la economía, pues sí. ¿Por qué? Porque hay muchos países que se valen de estas infraestructuras, estas carreteras. Primero, nos ayudaría en lo que es el comercio, como ha dicho Antonio, lo que nosotros trabajamos aquí no solamente nos serviría para nosotros mismos, también nos ayudaría a expandir nuestros productos. Ya tenemos lo que es la harina, lo que es el cacao, que tenemos uno bueno y esto ayudaría a que los demás países también puedan disfrutar de lo que nosotros aquí tenemos y ayudaría a la economía a crecer más en el país. Y con esa infraestructura también ayudaría al intercambio de personas, como hemos hablado de lo que es la libre circulación. Yo creo que después de lo que son los vuelos aéreos, también el marítimo, las vías de las carreteras también son... Vías terrestres. Vías terrestres son un factor muy importante para los países de la África Central. ¿De qué manera? Puede resultar más fácil llevar una mercancía o desplazarse de un lugar a otro por un coche, por un bus, esos que tenemos. Y luego vas y conoces, y no solamente la economía, no solamente el comercio, también el turismo. Que puede resultar fácil a uno venir a Guinea y descubrir lo que tenemos para así invertir en ello y nosotros también terminaríamos ganando. Esto nos ayuda internacionalmente a crecer como país de la África Central, a tener cosas que no teníamos, a ganar prioridad en algunos aspectos y también a crecer la economía, que es fundamental en todo eso. Juan José, hablabas, por ejemplo, del caso de la Unión Europea. ¿Teniendo en cuenta que estas organizaciones, por ejemplo, ya han materializado muchos de sus proyectos, esto ahora mismo nos podría servir como ejemplo para que nosotros también pudiéramos implementar lo que nos falta por hacer? Juan José, el mejor observador es aquel que cuando los demás hacen está en silencio y mira y aprende aquello que hacen. Y además tiene la ventaja de poder corregir los fallos que se han hecho en otros lugares para que cuando emerge y ahí lo hace, ya no pueda volver a incurrir en los mismos. Yo creo que todo aquello que se ha aprendido por parte de nuestra subregión y que se ha observado en otras puede ayudar a que lo hagamos mejor. Y evidentemente, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que sabemos en el viejo continente, pues muchos de los proyectos y además todas esas reuniones que se hacen en África, Europa-África, tanto a nivel de Estado como a nivel de organizaciones, hacen que todos puedan observarse y mirar aquello que se hace bien en un lugar y en otro. Pero si van delante, nos hacen ser mejores en poder corregir aquellas cosas que no han estado del todo a la altura. Y yo creo que nos puede ayudar a nivel de la CEMAC a conseguir mejores cotas de calidad de realización de esos proyectos, de realización de infraestructuras, ya sean ferroviarias, ya sean terrestres, ya sean incluso marítimas o áreas, porque evidentemente se trata de encontrar cada vez mejor espacio de movilidad y facilidad para poder realizar. Y además, liberalizar un poco lo que es el pensamiento proteccionista. Exacto, exacto. Es una mentalidad abierta que mire todos los intereses comunes de una zona y poder copiar, incluso los países de la región, lo mejor que hace uno que ya ha avanzado en alguna cosa u otra. Y el que tiene posibilidad de mejor mercado, no bloquearlo, liberalizar. Y ya sabemos por qué, por lo menos nuestros productos son de mucha calidad y hacemos una agricultura realmente buena aquí en Guinea Ecuatorial. Y además, todavía no la hemos malversado, por decirlo así, no le hemos metido insumos y demás. Pero a lo mejor hay celos de otros países que cuando queremos exportar lo nuestro, ven que a lo mejor si llega en el mercado común pues puede vender más. Necesitamos una mentalidad más abierta a entender que la integración supone eso. Cuanto más desarrollo, todos juntos mejor, con dos principios que son importantes, homogeneidad y subsidiariedad. ¿Qué hará la homogeneidad? Que el desarrollo de una ciudad de un lugar a otro pueda parecerse el mismo. Es decir, una ciudad de Guinea Ecuatorial no sea tan distinta a una ciudad de Gabón, a una de Camerún. ¿Y qué hará la subsidiariedad? Aquellas ayudas que se emergen dentro de lo que es la unión en la CEMAC, pues poder darlo de manera, digamos, equilibrada para que todos puedan desarrollarse en cosas comunes al mismo nivel. Otro aspecto que es muy importante y es el tema de la comunicación, la información. Porque muchas veces los ciudadanos cuando no están lo suficientemente bien informados no saben incluso que los proyectos se materializan. Ahora mismo hemos visto por las noticias que se han financiado proyectos comunes a nivel del espacio CEMAC. Antonio, ¿crees que estaría bien que los países diesen a conocer, a sucedernos, que estamos haciendo esto, esto, que estas son nuestras prioridades según la financiación que hemos recibido? Bueno, en principio sí. Sí, el otro día estuvimos analizando el tema de la CAC y encontramos incluso ya quejas desde el propio seno de la organización sobre la insuficiencia de información suministrada a los ciudadanos. Lo que hace que la organización, por una parte, no tenga transmidencia en la sociedad y, en segundo lugar, no puede generar confianza en las instituciones de la integración. Por tanto, creo que la información se suele decir que es poder y cuanto más informada está la población sobre las actividades que desarrolla las instituciones de la integración, creo que mayor confianza y mayor esperanza genera. Pero muchas veces cuando escuchamos hablar, por ejemplo, de la CEMAC, la reunión de jefes de Estado, reunión de ministros, reunión de no sé qué, o a veces aparecen y te escuchas por una noticia de que están presentando el presupuesto, pero no estás escuchando que tal proyecto se está desarrollando bajo financiación de la institución de la CEMAC, tal, para beneficio social. A lo mejor los hay, pero es que como no transfiende, da la sensación de que la integración, pues, a lo mejor parece más bien una mera integración política, o, no sé, o unos encuentros comunes de análisis de la situación general de la subregión. Pienso que el término integración comunitaria va más allá. Se trata de que cada país cede, o sea, como quien dice, cede una parte de su soberanía, una parte, una pequeña parte de su soberanía, ¿para qué? Para que la normativa comunitaria pueda tener efectos. Y esos efectos se traducen en términos de desarrollo, en términos de desarrollo económico, político, social y cultural. Lo cual quiere decir que, independientemente del desarrollo que va planificando para cada país por su cuenta, las instituciones comunitarias deben tener sus propios proyectos que se desarrollan al margen de los proyectos estatales. De tal suerte que genera, primero, una identidad en la población. Genera trascendencia porque la población sabe que tal proyecto lo está desarrollando la comunidad tal. Y, en tercer lugar, contribuye a generar puestos de trabajo desde la parte de las instituciones de la integración. Pienso que es muy fundamental ese apartado de difundir información para que la población conozca qué se está haciendo. Primero, si vamos haciendo una encuesta oral, habría que ver cuánta gente sabe de la FEMAC. Y si sabe de la FEMAC, ¿qué es lo que transfiende? Porque, en realidad, lo que más se escucha son esas reuniones, ¿no? Y no las políticas comunes que se adoptan y cómo se están desarrollando. Yo, por ejemplo, que tengo bastante tiempo en la universidad y uno de los proyectos comunes, y es un proyecto tan trascendente, es la armonización del sistema de enseñanza superior. Pero desde que se aprobó, ¿cuál es la evolución que se ha tenido en el tiempo para consolidar y homogeneizar el funcionamiento de ese sistema de enseñanza? Da la sensación de que cada país lo ha asumido a su manera y lo ha desarrollado a su manera. Y el término armonización se ha quedado un poco en entredicho. Porque de lo que se trataba era unificar criterios que faciliten la movilidad de estudiantes a la que se refería Eucuna. Cuando hablaba de la necesidad de que estudiantes de la subregión estén circulándose libremente con una mayor eficacia, ¿no? Porque permite acercar, entender los desafíos como globales y no como locales de cada país de preferencia del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Incluso, por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, estamos registrando que incluso más acogida tenemos en instituciones de enseñanza superior en Europa en materia de movilidad e intercambio de estudiantes, por ejemplo, y de profesores que con las instituciones africanas. Sobre todo de la SEMAC. Entonces, muchas veces ellos no saben qué estamos haciendo. Nosotros tampoco sabemos qué hacen los de la otra parte y de la otra y sucesivamente. Entonces, pienso que es muy importante cuando hay, primero, muchos encuentros. Y en la mayor parte de los casos, encuentros técnicos. Técnicos de cadáveres se reúnen y analizan de una manera conjunta algunos desafíos en el sector a que corresponda relativa al desarrollo de la integración. Creo que es fundamental. Se tiene que hacer así. Sin la información es muy difícil que la integración, la organización se vaya consolidando y se acerque a los ciudadanos, que es lo más importante. Que los ciudadanos se sienten parte de la integración porque esto les permite eliminar muchas barreras y muchas diferencias que a lo mejor que tienen. No, este es camerunés, no, gabonés, oye, ¿qué vas a decir allí, congolés? No, sino que se entiendan que son ciudadanos de una subregión y que hoy puedes estar en Guinea a cuatro de la mañana y estar desarrollando una actividad socioeconómica en Congo, en Chad, etc. Entonces es fundamental que se transcienda la información sobre la institución y sobre lo que están haciendo y los proyectos tangibles que se están desarrollando en cada uno de los países en materia del desarrollo de la subregión. Muy interesante el factor de la información. Como se suele decir, el que carece de información carece de opinión. Si los estados no informan a sus ciudadanos sobre lo que hacen en la CEMAC, pues difícilmente los ciudadanos podrán tener opinión al respecto. Vamos ya con la segunda noticia y nos lleva a la serie de las Naciones Unidas. Es que la ONU ya ha cumplido 75 años desde que se fundara, en el año 1945, en San Francisco. Pero pasa que desde la Carta Fundacional se establece en el Consejo de Seguridad que cinco países son los únicos miembros permanentes. Desde aquel entonces hasta hoy la cosa sigue igual. Y esta es la preocupación de África. Por eso muchos países africanos, entre ellos la República de Guinea Ecuatorial, exigen que haya reformas en este órgano decisorio porque es el máximo órgano de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Escuchemos las palabras del representante de Guinea ante las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han cumplido 75 años desde su fundación, es decir, que se encuentra ya en plena tercera edad. 75 años que en un ser vivo y en el paso del tiempo reflejan unos cambios fisionómicos y fisiológicos muy agudos, pero que para las Naciones Unidas en general y en particular el Consejo de Seguridad no se han traducido hasta ahora en ningún cambio significativo. La Unión Africana, que desde hace cerca de dos décadas viene denunciando la histórica injusticia que está sufriendo por ser la única región que no está representada con asiento permanente en el Consejo de Seguridad. África exige dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad con todas las prerrogativas que gozan los demás estados en la misma categoría y dos asientos no permanentes adicionales, como se articula claramente en el consenso de Esuilni y en la declaración de Sirte. Hemos escuchado al representante de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas. Se necesitan reformas en el Consejo de Seguridad. Es el máximo órgano decisorio de las Naciones Unidas. Juan José, si nosotros viviéramos dos asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, ¿qué grado de responsabilidad exige esto para los países que quizás puedan serlo? Juan José, bueno, pues yo creo que es un antiguo anhelo que tienen los países de África el pedir con justicia este puesto o estos puestos. Me atrevería a decir este puesto en principio porque hay que ir con uno, luego dos y desde hace mucho. Y además, un continente en el que sabemos por lo general que cuando se habla con una sola voz fácilmente se consigue algo, ¿no? Pero el problema que en ocasiones anteriores ocurría era aquello que parecía un poco dividido, África austral, África tal, pero en esa ocasión África habló siempre con una sola voz para exigir lo que en derecho cree que le está correspondiendo después de mucho tiempo. No podemos olvidar que el tema del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los asientos permanentes, por más que le podamos buscar historia, que la hay y las circunstancias que llevaron a que aquellos que lo forman estén ahí, sin embargo también reluce el hecho de que una organización supranacional, se supone democrática, que con todos los elementos, no puede ser que a fecha de hoy no pueda organizarse y cubrir a todos en una organización, en una comisión tan importante como es el del Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano decisorio, ¿no? Fíjese que por ejemplo Europa tiene miembros, yo creo que es el que más tiene, América tiene, América luego, Asia tiene lo suyo, y África también debería tener, porque es el único continente que digamos, que de forma representativa no está ahí. Algunos históricos dicen que bueno, pues el Perú entre guerras y la salvación que se hizo al mundo con la Seguridad de la Guerra Mundial pudo llevar a que algunos países tuvieran ese derecho. Otros piensan que la población mayoritaria ha hecho que a algunos se le asigne, porque incluso cuando se le asignó no tenía el potencial que tiene ahora, sino al ser gigante en el continente por la demografía y demás, pudo estar ahí, nadie iba a pensar qué nivel de potencial iba a tener como el que tiene ahora. Pues lo mismo, lo mismo, si hay que volver atrás y recomenzamos y hacemos un renacimiento, ¿por qué no hacerlo? Y es una de las cosas que se critica a las Naciones Unidas. Nosotros le hemos reclamado aquí en ese programa muchas veces, que ya es momento de que no miremos, que no haya complejos, que África tenga este asiento que se lo merece, estos asientos como debe ser, porque vista mucho ver que no tengamos representación permanente en el Consejo. Pero eso exige una responsabilidad en ambas partes, tanto para que finalmente lo consigan tener, como aquellos que acepten que evidentemente se tenga, porque exige realmente tomarse mucho más las situaciones en serio y saber que la representatividad conlleva también un peso en todos sus sectores. Pero las aportaciones africanas en las Naciones Unidas, tanto cuando han ido a participar en las grandes asambleas que se han hecho, como cuando sus países han conseguido ser miembros no permanentes, y nosotros hemos visto las grandes aportaciones que ha hecho nuestro país cuando ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad, hablando de iniciativas que la ONU ni siquiera había puesto en liza cuando se hace la posguera y demás, pues yo creo que nos tienen que tener en cuenta. África se merece esto y hay que luchar por ello, hasta el final. Rosa, ¿crees que hay que seguir insistiendo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando crecemos, cuando somos niños, crecemos con eso que queremos ser mayores, queremos independizarnos, queremos cumplir la mayoría de edad para hacer lo que queramos, queremos hacer todo lo que nos prohíben en casa. Pero luego llega un momento en el que cumples esta edad y ya quieres volver a la infancia, donde te compran esto, donde te dan esto, donde mi papá te hace el regalo, te dan el dinero para la tarjeta, te compran el teléfono. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que ha dicho Juan José es verdad, pero también es verdad que cada decisión que tomemos lleva unas circunstancias, lleva unas consecuencias. De tal manera que los países del África, es verdad, somos los que más suprimos de uno de los objetivos por los cuales se formaron la Organización de las Naciones Unidas. Pero al ser uno de los países o una de las naciones más perjudicadas, es verdad, deberíamos tener un puesto y no solo uno, varios. Pero ahora aquí es donde llega el problema. Realmente estamos para ostentar esos cargos, sí. Realmente podemos asumir esas responsabilidades, sí. Yo creo que cuando una persona ya se encuentra en una manera en la que puede decidir, puede ver lo que está bien y lo que está mal, puede también trazar, puede también ver las soluciones para este problema. De tal manera que este puesto que están exigiendo o estos puestos que están exigiendo se los merecen al ser los menos favorecidos y los más perjudicados en dichos campos. De tal manera que no es más querer, es más saber a qué es lo que nos enfrentamos, es más saber qué posición vamos a adoptar después de coger ciertas responsabilidades, es más saber cómo nos quedamos, cómo nos deja esto. Porque hay una incertidumbre que si luego podemos gozar de estos puestos, no sepamos hacer uso de ellos. Y ha dicho Antonio algo muy importante aquí, que la información es buena. Hay que informar a la gente de lo que se está haciendo. Hay que hacer saber a la gente del proceso, de los cambios, de todo lo que se está haciendo para así la gente poder saber de qué manera se ha conseguido algo, de qué manera pasamos de un nivel a otro, cómo hemos conseguido esto. Pero también hay que tener en cuenta que los cargos son cargas. Es un dicho y me quiero quedar con esto. Los cargos son cargas. Antonio, no estamos hablando de la Asamblea General, no estamos hablando de la Corte Penal Internacional, estamos hablando del Consejo de Seguridad, que es el máximo órgano decisorio. Bueno, teniendo en cuenta el peso que conlleva esto, ¿cuál crees que sería el grado de implicación de los posibles países que llegasen a ser miembros permanentes en el Consejo de Seguridad si fuesen del continente africano? Bueno, es importante aclarar antes que el Consejo de Seguridad es una de las instituciones dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, aquí tiene las competencias de mantener y garantizar la paz en el mundo y se creó justamente con ese espíritu. Hay que saber que se trata de una institución que ha nacido junto con las Naciones Unidas mismas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de lo que se trataba era evitar que se desencadenara una nueva guerra que pudiera traer una mayor destrucción de lo que son las naciones, como ya se había registrado con la gran guerra que terminó ahí en 1945. Entonces, el espíritu, y si se analiza muy bien la estructura que presenta hoy en día el Consejo de Seguridad, se ve claramente que aquí hay dos bloques que ya se estaban configurando y que iban a enfrentarse en la guerra fría, y es el bloque capitalista y el bloque comunista. Algunos investigadores hablan de, como consecuencia, de los vencedores de la Segunda. Pero si analizas muy bien y te das cuenta de que China no tenía tanta implicación en la Segunda Guerra Mundial, entonces te das cuenta de que como ya era una potencia emergente, pero encuadrado en el lado comunista, entonces había que hacer un equilibrio de poder. Y se ve claramente que es la situación que se registra actualmente. Pero ahora, el mundo, ya hemos superado la guerra fría, estamos ya en una fase en la que la evolución de la humanidad nos ha llevado a otros estadios donde sí sigue y es innegociable los esfuerzos de mantener y garantizar la paz. Pero han surgido otros desafíos que ya no son la guerra misma, sino que son otros desafíos que también amenazan esa paz. Estamos hablando, por ejemplo, del terrorismo internacional que está hoy en día, que es uno de los puntos débiles que están afectando a todos los países del mundo. Y África, que era uno de los que todavía estaban indemnes a eso, y lo estamos viendo ahora, el caso de Camerún, el caso de Chad, el integro muy jihadista en el norte de África, ¿cómo se llama? La otra organización que está operando en África, el ASABAP que opera en el África Austral, entre Somalia, Kenia, Tanzania y todos esos países golpeando. Entonces, es un enemigo fuerte que amenaza la paz. Últimamente estábamos comentando aquí del tema de la piratería, que está amenazando la paz y el equilibrio socioeconómico de los países. Entonces, esos desafíos, unidos a la proliferación de armas nucleares, que es otro peligro y que no afecta solamente a esos países que conformaron el Consejo de Seguridad desde su creación, sino que ya son nuevos actores y encuadrados en diferentes puntos de la geografía mundial. Por tanto, entonces tenemos desafíos como la pobreza, que amenaza también la paz, que es causante de muchos enfrentamientos civiles entre un mismo país. Entonces, hay que confedir un nuevo orden mundial, que demanda mayor implicación de todos los países en la planificación, en el desarrollo, en la ejecución, en las actividades de sensibilización, para que muchos de esos componentes que amenazan el equilibrio sociopolítico y económico de hoy en día se puedan ir, si no eliminar, pero al menos ir frenando poco a poco. Y eso es muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Cuando seguimos intentando mantener ese viejo orden, pero enclavado en un orden que ya no se corresponde con eso, crean problemas. Es muy difícil entender ahora África con tantos problemas que tiene, que no tenga a alguien que participe en la toma de decisiones sobre la solución de sus propios problemas. Y esto es lo que realmente llama la atención, Antonio. Efectivamente. Porque estamos hablando, por ejemplo, has hablado antes de los desafíos. Están también las catástrofes naturales. Naturales. Circunstancias como estas que vivimos de la pandemia misma. Es un desafío. Pero ya hacía años cuando Bill Gates y otros dijeron que seguramente es un virus que acabará con el mundo. Aunque mucha gente ha llevado con eso a crear unas teorías conspiratorias que en el fondo están ahí. Yo ni niego ni afirmo, están ahí. Pero sin embargo, en un momento en el que el mundo también vuelve a vivir ciertas crisis, porque claro, no ha habido una otra guerra, una otra tercera guerra mundial, no la ha habido hoy, esperamos que no la haya más, pero se han vivido conflictos muy de largo tiempo que han trascendido y que han dejado también un montón de muertes, heridas, mutilaciones y gente realmente dañada por el hecho de la guerra. Incluso en el momento de la pandemia hemos vuelto a vivir un conflicto entre dos países que finalmente parece que se llegó a la paz, que no se sabía de dónde venía. Estamos viviendo también como la misma organización de las Naciones Unidas está acercándose un poco más al ciudadano y a los pueblos, creando oficinas de coordinación como la entrevista que tuvimos ayer. Entonces, toda esta armonización que se está haciendo no estaría de más que se dé un plus y que se llegue a esa liberalización de que un continente como el de África, que habla con voz propia, no tenga que ser oído, no tenga que estar a oídas de cuando otros sí están tomando decisiones en un lugar. Que definen sobre sus propios problemas. Sinceramente pienso que es algo que las Naciones Unidas como organización deben mirar y además tenemos que poner en clave las cosas. Si miramos las grandes secretarias generales que ha habido en torno a las Naciones Unidas, de las mejores han sido cuando los africanos lo han llevado, cuando ha estado Kofi Annan, que hizo un papel súper ejemplar para la organización. Entonces, ya nos merecemos esto. El periodo que pudo hacer que esas potencias estén allá, se ha vencido un poco. Sí, sí, esto se entiende claramente. Y realmente llama la atención, como bien lo decía. Por eso yo siempre digo que a lo mejor lo pusieron por la democracia, por ser gigante en la zona, por tal, porque tampoco era tanto para en aquel momento. Y si estuvo, pues hagamos un renacimiento. Si los que estén ahí, algunos pudieron aprender de estar, si es cuestión de saber estar, luego también los países africanos, cuando también estén ahí, van a hacerlo bien. ¿Por qué no tener esta... Es que si analizas muy bien el mismo funcionamiento del Consejo de Seguridad hoy en día, va también en ese sentido bipolar de China y Rusia, por un lado, de otro lado Estados Unidos y compañía. Y de hecho, muchos problemas, muchas crisis, no han podido superarse de una manera consensuada. Hemos asistido a la invasión de Irak en 2004 para Estados Unidos, cuando todo el Consejo estaba completamente opuesto a la acción bélica. ¿Por qué? Porque en realidad, como no se trata de más bien un choque de titanes, asistimos a situaciones como esa, como el caso de Siria, que lleva ya años y el mundo es incapaz de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son los intereses confrontados de los países miembros del Consejo de Seguridad. Como cuando Rusia dice que, bueno, ese famoso derecho de veto, que los demás toman toda una decisión que se considera racional y que puede contribuir a sacar adelante una crisis, uno dice, bueno, yo aplico mi derecho de veto y aquí no se hace nada. Y así transciende. Entonces creo que es momento de reformar. Quizá parecería un poco egoísta hablar más de África, África, pero también hay que pensar que hay otras partes del mundo que también necesitan espacio en el Consejo. Estamos hablando, por ejemplo, de un continente como Feanía, que no está representado. Estamos hablando, por ejemplo, de América Latina, que es un conglomerado de países con muchísimos desafíos que resolver, pero también con mucho peso a nivel económico, a nivel social y a nivel político hoy en día, pero tampoco están representados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre una crisis, valga la redundancia, ya nos encontramos con esas limitaciones de caracol guiado por su... porque hay que saber que el anhelo de dominio es uno de los componentes motivadores de la creación del Consejo de Seguridad. Exactamente. Porque Caracol quería tener una zona de influencia donde sus decisiones, hombre, son las que imperan y las políticas, a partir de su propio planteamiento del desarrollo, son las que deban ser aplicables. Pero ahora estamos en un escenario donde nos hablan de organización que según, y hemos aprendido de esas grandes naciones, organizaciones de asociación. El asociacionismo es el que predomina, pero en términos de igualdad. Les hemos escuchado hablar aquí a la representante presidente de la Coordinación de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, hemos escuchado hablar de acercar la reforma de las Naciones Unidas para acercarla a los pueblos y a los países, de tal suerte que los proyectos que se quieran emprender para desarrollar una determinada localidad, una determinada zona, se negocien en término equitativo entre la autoridad y la población local y los técnicos de las Naciones Unidas. Entonces, esto es el espíritu que hay que fomentar aquí. Y cuando hablamos del Consejo de Seguridad, no es una organización aparte, es una organización de las Naciones Unidas. Y si ya se ha iniciado la reforma, la reforma tiene que llegar hasta ahí para que todas las zonas de influencia en el mundo se vean representadas y puedan dejarse oír a la hora de tomar una decisión que puede cambiar algún acontecimiento que se desarrolla en la humanidad y que esté ahí amenazando la paz y la estabilidad y el desarrollo socioeconómico. Pero la falta de representación de otras partes del planeta en el Consejo de Seguridad, ¿va en contra e incluso de los mismos principios fundacionales de las Naciones Unidas? Yo pienso que sí. Yo pienso que no. No es equitativo. Además, hay una famosa palabra que une muchas de las dificultades y limas, perezas entre pueblos y personas, que es el equilibrio. Lo que siempre hay que buscar es que haya equilibrio, donde al menos la balanza tenga un mismo peso en ambas partes. Y a partir de ahí, si hay una competitividad homogénea y que todos por lo menos tienen este acervo de que se sienten iguales, no es lo mismo en el que tú crees que partes con desventaja. El mundo tiene que intentar hacer ver que en las Naciones Unidas seguramente no se vuelva a crear otra organización. Sabemos que la primera sociedad de naciones fue un fracaso. Hay quien piensa que después de 75 años la ONU también fracasó. Hay historiadores que lo piensan, que no ha podido conseguir. De hecho, es de los que dicen que la ONU no está consiguiendo sus propósitos. Que no ha podido conseguir los propósitos que... Pero hay otros que mantienen que se trata de ir desarrollándose en cada momento y superarse. Por lo tanto, no ha habido fracaso. Y es mejor sumarse a esta línea para que la ONU siga siendo aquella organización que une a todos en una sola idea, que es la de garantizar la paz y la seguridad y estabilidad mundial y llevar a cabo una mejor convivencia para no volver a incurrir en aquellas guerras que realmente asolaron al mundo y dieron tanto daño e hicieron tanto daño a las poblaciones y a las naciones y a lo demás. Por lo tanto, si todo el mundo está integrado y se siente representado, no habrá problema. O si quieren, que crean otro órgano que tenga igual peso dentro de las Naciones Unidas y que pueda contrarrestar o hacer una especie de bicameralismo o bicadecisión, por decirlo así, de tal forma que lo que decide el Consejo de Seguridad tenga que ser aprobado en una u otra organización donde haya representantes que estén diciendo que no estén de acuerdo, que demuestren realmente todo lo posible para cuando se va a votar la decisión, hayan establecido una justificación real. Como funcionan muchas organizaciones, con dos instancias y así podemos ver los contrapesos. Porque cuando una organización no tiene contrapeso, ni se controla a sí misma ni puede controlar a aquellos que realmente piensan que tienen dominio sobre ella. Por eso es muy importante, sin importarte para que no se me vaya, es muy importante eliminar ese famoso derecho de veto. Porque al fin y al cabo, una decisión que se haya tomado en consenso, alguien la puede tumbar por leer apreciación o porque cree que no congratula con sus intereses. Entonces ya no estamos hablando en términos de homogeneidad ni de integración, sino una concurrencia en la que cada cual trae su idea. Y si esa idea no es aceptada, pues me retiro. Y aquí no se resuelve nada. Y también aquí pasa lo que cuando se crea la organización nacional es porque se vieron que había muchas carencias, muchas crisis de ciertas cosas, de ciertas dificultades en los países del África Central. Pero ahora cuando esos mismos países no se ven representados por unos órganos o unos representantes, yo creo que se ven un poco vulnerables. De tal manera que cuando todos parecemos de la misma necesidad, cuando todos tenemos las mismas carencias, es necesario que parte o gente o representantes de distintos países también puedan ser miembros a la hora de tomar decisiones. Y tenemos en cuenta que cuando se toman las decisiones es necesario o es fundamental escuchar las distintas opiniones de cada país o de cada miembro. De ahí, quitar las buenas soluciones sin tener que simplemente decir a esta gente que hemos tomado tal decisión, hemos llegado a tal conclusión, darles esta posibilidad de poder tomar esa decisión, de sentirse también importantes miembros de las Naciones Unidas en este caso. Yo creo que eso ayudaría a muchos países a fortalecer este poder. Y sentirse identificados con la ONU. Pero hay otra pregunta que me surge. La insistencia, por ejemplo, del continente africano a tener representatividad en el Consejo de Seguridad, cosa que no sé si hacen otras partes del mundo, por ejemplo, haberse hecho mención de América Latina. ¿Puede considerarse una simple estrategia de tener ahí a representantes o es efectivamente porque se quiere implicar en la toma de decisiones que se lleva a cabo en el Consejo de Seguridad? Porque no nos olvidemos, tenemos casos, por ejemplo, de las OMP, que son las operaciones de mantenimiento de paz, que ahí, por ejemplo, los miembros del Consejo de Seguridad deben demostrar y cada uno aportar el valor que tiene. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo decía antes que la asistencia e insistencia conlleva también responsabilidad. Y evidentemente yo creo que en principio es tener una representatividad que dé peso a las divisiones que se tomen dentro del espacio africano como continente. Yo creo que es lo más importante, es lo principal, porque si no fuese así no habría esta insistencia y sobre todo porque no es bueno que tú estés integrado en algo y que alguien es el que toma las decisiones por ti y que no puedas defender, incluso no puedas presentarse quién eres, no puedas decir aquí estoy. Es verdad que en la Asamblea de la Nación y la Unidad todos los países hablan en pie de igualdad, otros hacen discursos y demás, pero estamos hablando de un órgano como es el de máximo que toma las divisiones más importantes y además es el que pasa a la acción. Entonces, es importante que cuando África está diciendo esto, ya sabe de por sí que no solamente se trata de conseguir el puesto, hay que también asumir la responsabilidad que supone esto, pero con toda justicia. Pero injusticia no es simplemente dar a cada uno lo suyo, no, es dar a cada uno según lo que le corresponde en derecho. No podemos aún así creer que la responsabilidad se tome de la misma manera, no. No se puede tomar de la misma manera, me refiero a lo que es la participación económica, la participación a lo mejor de tener que ceder personal para misiones de paz, logística, no, 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 no hay que mirar esta igualdad en ese sentido, porque deberíamos crecer. Por eso he dicho antes que cuando a alguno se le ha permitido estar y no tenía el potencial, es porque también entendieron que incluso puede seguir pagando y participando como un país no muy potente. Se le permitieron durante mucho tiempo y a lo mejor incluso se le permitieron. Luego, si África también tiene estos asientos, no hay que ir con prisa a decir, ya debemos hacer lo mismo que hacen los del Consejo. No, tienen que darnos nuestro lugar para crecer, pero repito, dentro de estos puestos permanentes del Consejo. Entonces, así habría justicia, porque nos lo merecemos. Así compensan los años en los que no nos han dado este asiento. Yo pienso que es exactamente eso. El planteamiento que ha hecho Mariano es un planteamiento, hombre, real y hay que entenderlo en ese sentido. Muchas veces es fácil reclamar y a veces criticamos de los otros lo que nosotros mismos no podríamos hacer mejor. Pero eso es muy importante porque es el debate plural, la diversidad de la cual estamos hablando siempre y pensamos que es necesaria. Entonces, cuando las mismas Naciones Unidas han nacido con esos principios de defensa de la igualdad, de la libertad, de los derechos humanos, la diversidad, entonces son los primeros que tienen que empezar a dar ejemplos. Eso se debe apreciar. Quiere decir que la violencia es la diversidad y es aceptar al otro de acuerdo a sus propias situaciones, a sus características. Pero yo le acepto y quiero que comparta conmigo. Entonces, no creo que sea una excusa de las Naciones Unidas hoy en día con respecto al tema del Consejo de Seguridad. El hecho de que los países africanos y de otras partes del mundo todavía no están a la altura, ya sea a nivel económico para poder financiar las misiones de mantenimiento de la paz, para poder financiar actividades de gestión logística sobre situaciones de crisis que puedan poner en entredicho la paz mundial. Yo creo que no. Yo creo que aquí de lo que se trata es empezar a generar la diversidad y la pluralidad porque ayuda. La planificación es lo más importante. Entonces, cuando hay pluralidad en la toma de decisiones, lo más probable es que toda la decisión tomada sea aceptada y es más fácilmente ejecutable porque va a encontrar apoyo en todos los diversos componentes de la sociedad. Por tanto, cuando en el Consejo de Seguridad se toma una decisión y no se hace por medio de derechos de vetos ni de un determinado grupo de países movido por su capacidad o por su potencia, sino que se toma de acuerdo a la representatividad que cada uno de ellos supone. Imagínense, se está tomando una decisión sobre África y hay un país africano que forma parte del Consejo y participa en la toma de decisión y la acepta. Lo más probable es que a la hora de llevar a cabo esa acción se encuentre apoyo porque el señor tampoco va a estar ahí hablando en su nombre. Seguramente mantendrá contacto para conocer el posicionamiento del resto de los estados africanos sobre el tema que se está abordando. Si es así, también y sucesivamente. Yo pienso que es muy importante ese componente de representatividad. Pero ahora bien, la otra cosa es lo que señalaba Juan José, que es el de asunción de responsabilidad. Usted no anda ahí reclamando responsabilidad de que después, en el momento de la verdad, hace dejación de funciones y otros tienen que asumirlo. Creo que África, independientemente, cuando a medida que vamos haciendo esas reclamaciones que son legítimas, pero también hemos de empezar a parer en nuestra propia casa. Estamos hablando de principios básicos de Fundación de las Naciones Unidas, cuando es el tema de la igualdad. Hay que empezar a fomentar que las sociedades africanas funcionen bajo los términos de igualdad entre todos los ciudadanos, que haya unidad. La unidad es fundamental porque muchas veces somos vulnerables por la falta de unidad. Es decir, cualquiera puede venir y le dice, mira, Juanjo, yo te potencio, ese Antonio, mira, que no nos atiende bien y tal, y yo te apoyo y echarle. Entonces ya ha encontrado un apoyo desde la propia casa. Y es más fácil que la acción se desarrolle y acabe generando estragos, estragos que posteriormente se reputan de manera nociva en el desarrollo del país. Yo pienso que hay que empezar a mirar también las reformas desde dentro, adaptarlas a la realidad actual que demanda la convivencia social en los pueblos. Y a partir de ahí empezamos a hacer los fuertes también. Y esta fortaleza es la que nos va a ir respaldando a medida que vamos escalando puestos en el escenario internacional. Porque no puede ser que tienes problemas internos que quieres resolver, pero quieres definir por otros. Porque si eres miembro del Consejo de Seguridad es para definir sobre otros. Pero si tú no tienes asegurada tu propia estabilidad, si tú no tienes asegurada una buena convivencia social, vas a tener dificultades porque muchas de las cosas que vas a querer, digamos, decidir sobre los otros, muchas veces a lo mejor también los tienes de dentro y tú ya no sabes si, bueno, si digo que esto lo hace mal y yo también lo tengo mal, entonces me preguntan a mí, oye, ¿y cómo es que tú apoyas algo que en realidad tú lo tienes de esta manera? Entonces pienso que todos esos componentes son muy importantes, que ha señalado Juanjo y lo ha dicho, a mí me ha parecido muy impresionante todo lo que ha mencionado en materia de logística, de financiación de emisiones, de paz y tal. Todavía África tiene que, en principio, fortalecer sus propias instituciones, fortalecer la Unión Africana, que tenga instituciones fiables, competitivas, capaces de generar estabilidad, desarrollo, capaces de promover políticas de desarrollo que deben ser asumidas por los estados. Y muchas veces hemos visto reuniones, 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 pero en el momento de la verdad no se ve, cada país ya navega por su rumbo. Y yo tengo claro el ejemplo de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Hemos visto políticas y proyectos comunes de enfrentamiento con esa pandemia en otras zonas, en América, en la Unión Europea y otros, pero en África cada país ha navegado por su rumbo. Y todas las integraciones que componen el escenario sociopolítico y socioeconómico africano, ¿a dónde han ido a parar? Entonces, algunos lo han hecho, han ido mejor, a otros les ha ido bastante mal, y entonces está viendo la fragmentación, que no ha de deber verse, si es que estamos en un nuevo escenario de las relaciones internacionales en las que África tiene que ya empezar a concurrir. Pero tiene que concurrir, no con una pata coja, tiene que llevar sus dos pies porque eso le hace más fuerte. Reforzar las instituciones de cada país, generar confianza en los ciudadanos, y reforzar las instituciones integradoras, a ese nivel de la Unión Africana, ya sea de las integraciones subregionales, y a partir de ahí conseguir esa fortaleza, y además el componente de la formación es muy importante. No puede ser que otros nos vienen a enseñar y luego tomamos decisiones, es un poco incongruente, pero pienso que es el momento de que África y otras zonas del mundo se vean representadas en todas las instituciones de las Naciones Unidas, porque eso genera mayor pluralidad, mayor integración, y ahí se ilustra la aceptación de la diversidad humana y que se ve representada en ese tipo de instituciones. Muchas gracias. Vamos ya a repasar las principales noticias que nos deja la página web del gobierno. La primera noticia es que el embajador de Guinea Ecuatorial en Congo expresa sus condolencias por las muertes de los expresidentes de Mali y Gana. En la jornada de este 17 de noviembre, el embajador de Guinea Ecuatorial en Congo, Samuel Ateba, ha firmado en los libros de condolencias de la embajada de Mali y en el consulado general de Gana, a raíz de las muertes de sus expresidentes Amaru Tumani Touré y Jerry John. La segunda noticia que vamos a destacar en la página web del gobierno es la celebración de Santa Isabel de Hungría. El Ayuntamiento de Malabo y la Iglesia Católica han conmemorado este 17 de noviembre el día de Santa Isabel de Hungría con una misa solemne en acción de gracias a la que ha existido la alcaldesa María Coloma y otras personalidades. Los actos litúrgicos daban inicio con un breve discurso de la alcaldesa sobre la importancia de la celebración. Después se proseguía con la entrega de un ramo de flores a la Virgen. La tercera noticia que vamos a destacar en la página web del gobierno es la capacitación de instructores en prevención y control de infecciones. El objetivo de esta capacitación es mejorar la calidad de las intervenciones de PCI durante la pandemia del COVID-19 y asegurar que todos los centros de salud tengan y utilicen las mismas pautas actualizadas. La formación ayudará a garantizar las normas mínimas de la CPI en los centros de salud en caso de que se produzca un brote. Estas son las principales noticias que podemos destacar en la página web del gobierno. Y ahora vamos con otra noticia y es que durante la semana pasada hemos estado hablando de la trata de personas en la República de Guinea Ecuatorial. Ya sabemos que según el último informe del gobierno norteamericano Guinea Ecuatorial se encuentra en el nivel 2 con observación y por eso se ha organizado un seminario al respecto. Veamos el siguiente reportaje. Hemos previsto diseñar prioridades fundamentales como la prevención y detención de la trata de personas con unos ciertos objetivos específicos que son, primero, visibilizar la realidad de la trata de personas y promover un mensaje claro y contundente a la sociedad de tolerancia cero a la trata de personas. Otro objetivo que hemos previsto en la prevención y detención de la trata de personas es establecer los mecanismos de detección. La segunda prioridad es identificación, protección y asistencia a las víctimas. Con esos objetivos establecer los mecanismos de identificación, protección y asistencia a las víctimas. Objetivo 5 ha sido el reforzamiento a los servicios de información y atención a las víctimas. Otro objetivo prevé adoptar medidas dirigidas a la atención a las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es el caso de las víctimas extranjeras en situación irregular y las víctimas con fines de explotación de menores de edad. También hay otra prioridad que se habla de análisis y mejoramiento del conocimiento para una respuesta eficaz. Y en su objetivo se trata de favorecer la mejor del conocimiento de las situaciones de la trata a través de las investigaciones de esta realidad. Decidir realizar estudios, investigaciones, recogir arreglados, etcétera, etcétera. Otra prioridad ha sido persecución activa a los tratantes donde su objetivo trata de investigar investigación de los casos de la trata de personas con fines de explotación. Otro objetivo nos habla del refuerzo de los instrumentos para el encuestamiento. La última prioridad en el plan de acción que ha adoptado la República de la idea ecuatoral en ese mecanismo de lucha contra la trata de personas ha sido coordinación y cooperación entre instituciones y con la participación de la sociedad civil. Ya recibimos a la embajadora de los Estados Unidos la semana pasada y una de las cosas que nos dijo es que no había información real sobre la trata de personas y según hemos podido escuchar en el reportaje uno de los objetivos es que se identifiquen a las personas que son objeto de trata, que se les dé asistencia y protección. Estamos ya encaminando a la consecución de los objetivos para que podamos estar en el nivel 2 sin observación. Juan José. Sí, yo pienso que desde que se puso en marcha todos los esfuerzos que el gobierno había establecido para con este problema esta lacra social de lucha contra la trata y además con el acompañamiento de la embajada de los Estados Unidos de América en todo este momento creo que hemos ido viendo un desarrollo primero de intentar hacer que la población entienda de qué estamos hablando y luego pues que las autoridades también entiendan que no se trata de defenderse en sí sino más bien de ver que hay un problema y que luego hay que ir contra él incluso de que a lo mejor a un ciudadano que injure en ello sin saber realmente que lo está haciendo pues conozca la realidad de qué es y evidentemente se ha conseguido es verdad que la difusión para que llegue el mensaje no suele ser fácil pero seminarios como estos y otros tantos que se han hecho han ayudado que se prolifere a ver mal el tema de la trata y luego se han sancionado ciertas normativas que han permitido y ciertos reglamentos que han permitido que se persiga el fenómeno en sí que es como yo siempre pienso la esclavitud del siglo o la esclavitud de la modernidad pues muy bien cuando te dan el punto en el que nos han dado de haber llegado al nivel 2 con observación es porque evidentemente hemos hecho bien las cosas y que nos estamos encaminando a poder hacerlas mejor pues seminarios como estos en los que hemos visto como el director general de derechos humanos esbozaba los objetivos que se tienen que conseguir y lo que se está poniendo en lista bueno pues si evidentemente todo esto es conseguible y ya se han dado pasos evidentemente podemos 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 mejorar porque el tema de la trata de personas es 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 una lacra contra la que hay que ir y contra la que todos los actores las autoridades los actores sociales la sociedad civil la población en general todos tenemos que luchar contra eso ni nunca aceptar y como decía él tolerancia cero a lo que es la yo creo que esto es lo que yo puedo decir así a bote o pronte el seminario es bueno y yo creo que evidentemente se van a conseguir los objetivos cuando tuvimos a la embajadora de los Estados Unidos aquí ella dijo algo muy importante y es que la inexistencia de casos era un problema la falta de información la falta de información no era motivo no era motivo de la insistencia de casos exacto primero yo quiero felicitar a a los organizadores de estas reuniones porque son seminarios sí son seminarios suele decir que el camino se hace al andar de tal manera que es evidente que de los temas que tratamos aquí de las opiniones que damos de la necesidad de la necesidad de las necesidades que tenemos las sugerencias que damos poco a poco vamos obteniendo resultados porque ¿qué quiero decir con eso? que de acuerdo a lo que ella dijo de acuerdo a lo que se sugerió estamos viendo hoy día bueno el 5 del 1 al 10 al 5% de los resultados que queremos obtener entonces bien aquí el director está hablando de lo que es la visibilidad es verdad que Guinea Ecuatorial se sufre mucho de la trata de personas pero como no hay visibilidad no se no se no se conoce de los casos no hay no vemos no se sabe si realmente existe si realmente la gente parece de esto lo que no no puede llevar a tratar esos casos también ha hablado de lo que es la involucración tenemos que involucrarnos todos yo creo que es es obligación de todos reunir dar información aportar poco o mucho lo que podamos lo necesario para saber de estos de estos tratos para saber de esta de esta criminología porque es un crimen penal y también es un problema muy grave en la sociedad cuando muchos nos vemos en situaciones conflictivas en situaciones que nos perjudican la vida propia de uno mismo y luego no poder denunciarlo luego no poder reclamarlo para que esa persona pueda ser penado para que te sientas seguro en tu propio país y para que así de una manera también te sientas con esa seguridad que pese a todo lo que me está pasando yo puedo ser protegida con las leyes de mi país puedo ser protegida con las normas que se adopten en mi país por este caso por el otro y por el otro luego también están las conversaciones hay que buscar una manera yo creo que son los psicólogos los psiquiatras buscar maneras de tratar de hablar con esta gente en este caso la gente activa de sensibilizarles de buscar estrategias cómo llevarles saber qué es lo que les lleva es verdad que el factor aquí fundamental es la economía pero también hay otros motivos por los que los lleva una persona practicar la trata de tal manera que hay que buscar una manera de sensibilización a esta gente para saber realmente qué es lo que pasa si se puede encontrar soluciones si se puede buscar mecanismos para adoptar en la sociedad a fin de que se pueda equilibrar más o menos lo que es la trata de personas porque sinceramente es un factor fundamental cuando la sociedad parece de unos casos que a todos nos perjudica es importante buscar mecanismos es importante avanzar y no podemos avanzar si de todos parecemos y todos sufrimos de un enemigo común porque la trata de personas es como si hablamos del coronavirus porque nos afecta a todos y nos perjudica a todos por igual Antonio uno de los objetivos que ha hecho el director general de derechos humanos es no solamente la protección sino también la asistencia de las víctimas y precisamente cuando recibimos aquí a la embajadora era una de las preocupaciones que tenían que a estas personas no se les daba protección y asistencia ¿qué lectura puedes hacer al respecto? Bueno la lectura que hago es que y justo estábamos hablando con la embajadora como lo está señalando y yo creo que una de las cuestiones uno de los de los puntos que han elevado la calificación de Gineco actual nivel 2 tenemos con observación es efectivamente el hecho de que los poderes públicos hayan tomado confianza de que efectivamente primero que la trata de personas es un crimen es un crimen va contra la defensa y protección de los derechos humanos y como tal tiene que ser combatido tiene que ser combatida entonces que es deber de todo el estado en su potestad de garantizar protección a los ciudadanos efectivamente luchar contra ese tipo de comportamientos que pueden calificarse como delictivos delictivos entonces el hecho de que los poderes públicos el estado ecuatoriano haya tomado conciencia de que existe una situación que pone en riesgo los principios de defensa de los derechos humanos de garantía de la paz y la seguridad social como es la trata es fundamental pero ahora creo que y en eso coincidíamos con la embajadora el otro día hay que establecer mecanismos de lucha usted ya ha tomado confianza y ya ha decidido hacer frente ahora las medidas de acompañamiento para que la lucha pueda tener éxito entonces y entre esos mecanismos ya veníamos hablando el otro día con el tema de adecuación del ordenamiento jurídico en materia penal relativo a primeramente normas que prohíban de manera tajante la sea acciones tendentes a violar los derechos de los demás ya sea una especie de comercializar como ellos explotándolos de una manera inadecuada como podría ser la explotación sexual mercantil de servicios etcétera etcétera entonces a partir de ahí llega el problema ¿cómo sabemos cómo descubrimos que se están desarrollando actividades de trata de personas en el país? entonces de ahí la 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 imperatividad de formar a los individuos y es muy importante formar a los líderes sociales por ejemplo las fuerzas de orden público los líderes comunitarios para que conozcan lo que es la trata de personas qué riesgos conlleva y cómo se puede enfrentar a la trata de personas es decir cómo se puede detectar y cuando se detecta cómo que se puede hacer es muy importante establecer esa esa conciencia social y de ahí la necesidad de organización de ese tipo de informaciones yo el seminario es muy importante creo que se ha hecho para fuerza de orden público pero pienso que hay que ir a más a los líderes comunitarios a los mismos ciudadanos están las ONGs es muy importante y ahora bien luego está el componente de la denuncia que es lo más importante porque ellos podrán hacer investigación pero muchas veces hay gente que por intimidación ya conocemos las maniobras de los tratadores que mantienen coaccionado a la víctima y a esta le cuesta denunciar incluso son capaces de amenazar a alguien que descubra algún indicio y pueden amenazarle entonces ¿cómo generar la conciencia de que a pesar de todo ese riesgo la persona decide denunciar yo creo que ahí hay que trabajar mucho y en qué punto de vista y ya tuvimos la oportunidad de escuchar a la embajadora norteamericana hablando en ese sentido se trata de que el estado a partir de entonces genere confianza genere confianza tanto en la víctima que en cualquier ciudadano que pueda apreciar en alguna medida una situación de trata ¿en qué consiste? consiste en que cuando se descubre una una acción constitutiva de delito de trata se debe se debe hacer un procedimiento judicial en materia penal contra el tratador porque si el ejemplo que ella daba si se detiene o una víctima aparece y denuncia y después le van a meter en un mismo avión de regreso a su país con la misma persona que le está explotando le estamos exponiendo de nuevo a lo mejor cuando lleguen a lo mejor es una red probablemente la capturan de nuevo y entonces no hemos garantizado la protección y el derecho de seguridad de esa víctima y en segundo lugar no estamos generando confianza en la población para que tenga valencia de denunciar porque si no hemos visto como la la justicia toma medidas o sanciona esos comportamientos y hemos visto como esta persona está condenada y mira que la embajadora resaltó que fue uno de los pocos casos que tuvimos y se debería de haber penalizado exacto yo creo que de lo que se trata es que el estado tome medidas más contundentes que permitan que aquellos individuos que son acusados de realizar ese tipo de comportamientos ilícitos sean puestos ante la justicia que la justicia haga su trabajo y si se demuestra su culpabilidad sean condenados conforme a la legalidad existente en materia penal del país por cierto el seminario estaba dedicado a funcionarios de la administración pública como ya se hizo uno para las fuerzas de orden y también ya hubo alguno al principio se invitaron a los líderes comunitarios se ha ido haciendo pero es muy muy importante eso creo son actividades acciones que van a permitir hay gente y mucha gente que piensan que en general no hay trata de personas claro porque es un fenómeno nuevo para nosotros y nosotros ahora somos un miembro de la globalización de la dinámica internacional y muchas veces vivimos situaciones importadas hoy en día estamos conviviendo con el coronavirus no ha nacido aquí según los resultados de los estudios que se están haciendo lo hemos traído a cuestas de la misma manera que traemos también otros componentes que al fin y al cabo vienen a formar parte tal como decíamos ayer del tema de las fiestas patronales que ya vienen a formar parte de nuestra propia existencia como colectivo social entonces hay que tomar confianza y es muy importante no miremos de que no lo vemos a lo mejor no lo vemos pero el problema está y puede ser grave de lo que nos imaginamos entonces cuanto más pronto se vaya se llegue a la acción de descubrir y detectar que haya investigación y se puedan reportar casos que después deben transcender en la opinión pública entonces más posibilidades tenemos de conseguir éxitos en la lucha y hombre identificar al país como uno de los que más esfuerzos desplegan por eliminar ese comportamiento violador de los derechos humanos pues es muy importante y esperamos que con estos seminarios podamos salir del nivel 2 con observación y podamos avanzar por eso es importante estos seminarios a todos los funcionarios de la administración a los agentes de orden público y a todos los jefes comunitarios vamos ya ahora con nuestro compañero Dalmacio para actualizar la información de tiempo Dalmacio buenos días hola buenos días Mariano hoy al parecer volveríamos a hablar del mal tiempo sobre todo en distintos puntos de la isla del bioco porque en estos previsos momentos hablamos de nubes en evolución y que se mantienen en desarrollo y con importantes descargas de lo que se espera durante el mediodía aquí en la isla por lo tanto muy pendientes de esta formación tormentosa esta borrasca que va a tener que lanzar frentes significativos en algunos puntos de la isla nos vamos a repasar la imagen del día hablamos de estas nubes bajas que empiezan ya a tomar mayor presencia y protagonismo en estas primeras horas del día después del sol radiante de ayer y con tiempo estable tiempo antificlónico en los puntos de la isla del bioco ayer pero poco a poco estas variaciones de tiempo empiezan ya a ganar mayor presencia e intensidad en estas primeras horas del día estarán muy pendientes de estas acumulaciones nubosas en los puntos más elevados del interior de la isla del bioco y que esta borrasca más tormentosa va a tener que lanzar frentes significativos y con importantes descargas durante el mediodía tendremos que aguantar un poco más hasta justo en la segunda quincena del mes de diciembre sobre todo en los puntos de la isla del bioco cuando volveríamos a hablar de buen tiempo pero por lo tanto seguimos con temperaturas un poco estables en el balance en torno a los más de 32 grados sobre todo en los puntos del continente pero hoy volveríamos a hablar de este bajón un poco en comparación a la jornada de ayer que nos dejó con sensaciones térmicas un poco agrado en general hablamos de nubes muy bajas que se mantienen en los puntos de la isla en esas primeras horas del día y con estos frentes significativos que irán descargando durante la segunda mitad del día insistimos a la prudencia a las temperaturas muy bajas y el riesgo un poco elevado en comparación eso sí a la jornada de ayer no solo en Bioco sino que en la parte continental del país también iremos manejando algunos datos de mal tiempo tal es el caso de los puntos de la franja costera gran parte del sistema central así como los puntos del norte del continente todo ello con este tiempo un poco complicado y un poco revuelto de las lluvias nos vamos con otros datos del día y con el pronóstico del tiempo hablamos de estas nubes enmarañadas en los puntos del Mediterráneo y la costa del litoral eso en la parte continental del país desde Bata hacia los puntos del interior del continente iremos hablando también de estas manchas oscuras estas ligeras variaciones tanto de tiempo así como de temperatura nos centramos en los puntos del mitad norte del distrito de Bebellín gran parte de la provincia de Quientum donde hablamos de estas nubes un poco densas y abrogadas que podrían descargar eso sea luna que otra ligeras lluvias de muy poca consideración en general el pronóstico del tiempo para esta jornada el miércoles hablaríamos de importantes cambios térmicos tal es el caso de la humedad relativa baja en temperaturas en defenso también hablaríamos de nubes en desarrollo y que se mantienen en evolución con importante descarga de lo que se espera durante la trayectoria del día pero desde la provincia isleña de Anobón después del buen tiempo registrado en la semana pasada esta semana hablamos de importantes cambios en la provincia isleña de Anobón lo hemos dicho y por cierto le fijamos en el pronóstico y en el modelo hablamos de estas nubes en desarrollo en evolución en los puntos de Jibiló gran parte de Akurnam así como de Dineyong pero el sol va a tener que imponerse por encima de estas nubes durante el mediodía sobre todo en la parte continental del país de la franja costera hacia los puntos del interior del continente en la otra cara de la moneda aquí en Bioco desde Malabo hablamos de nubes en desarrollo en evolución y que podrían traer consigo importantes acumulaciones hoy y durante el mediodía insistimos a la prudencia y la precaución de estas variaciones de tiempo y de temperatura aquí en Bioco sobre todo en las próximas horas en cuanto al comportamiento de los termómetros hoy si tenemos un ambiente un poco fresco fíjense el comportamiento de las temperaturas hablamos de descenso ligero ayer estábamos a los 30 grados hoy poco a poco descienden 2 grados más 28 el bajón importante en los puntos de la antarza de la bahía de Lubá pero poco a poco acabaría haciendo sol esta semana en distintos puntos de la isla pero hoy podríamos contar con algunas que otras ligeras debles de muy poca consideración no sería hasta justo en la segunda mitad del día estas complicaciones del tiempo podrían traer turbulencias atmosféricas en distintos puntos de la isla aunque eso sí en lo que respecta al comportamiento del mar volveríamos a hablar de importante oleaje y fuertes vientos sobre todo en las costas del interior de la isla de Bioco en la parte continental del país también hemos manejado algunos datos algunos desequilibrios atmosféricos tal es el caso de la provincia de Wólez la capital provincial en Mangum gran parte de Vivillín así como en los puntos del sistema central de la provincia administrativa de Vivilló todo ello Anobón sigue brillando con esta raya del sol no hablamos de cambios térmicos importantes en los puntos de la provincia isleña lo que por supuesto eleva la sensación térmica la temperatura alta en torno a los 30 grados Anobón sigue garantizando hasta el momento la estabilidad no descartamos sobre la posibilidad de contar con algunas que otras las variaciones eso sí en lo que se espera durante la segunda entrada del día pero en general el buen tiempo persiste en los puntos de la provincia isleña de Anobón aunque la temperatura mínima también eleva en torno a los 24 seguiremos alcanzando un poco estos valores elevados en los puntos de la provincia isleña de Anobón insistimos tanto en los puntos del norte así como en los puntos del sur de la isla de Bioco hoy a la prudencia la precaución podríamos hablar de algunas que otras ligeras débiles eso sí aunque el pronóstico del tiempo podría llegar a complicarse durante la segunda mitad del día hoy volverían a acompañarnos estas ligeras lluvias en distintos puntos de la isla de Bioco y que también podrían llegar con más profundidad en los puntos del continente a la espera de que las temperaturas vayan a bajar ligeramente en buena parte del país muchísimas gracias Dalmacio seguro que procuraremos llevar siempre paraguas para evitar situaciones entrevistas vamos ya a actualizar la información de la mañana con nuestro compañero Manuel Banqua desde la relación central que se cuecen esta mañana buenos días hola Mariano que tal muy buenos días saludos al equipo del programa fondo y buenos días audiencia de televisión y de patroial desde esta relación central los servicios informativos de esta casa de televisión venimos como todos los días de lunes a viernes a ofrecerles el resumen de algunas noticias importantes que tenemos sobre nuestra mesa de relación entre temas de actualidad política económica social y cultural que ocurren tanto dentro como fuera del espectro en la geografía nacional precisamente hoy comenzamos hablándoles de coronavirus en esta conexión porque más de 55,4 millones de casos y más de 1,3 millones de muertos en todo el mundo por coronavirus el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 continúa extendiéndose por el planeta y ha infectado hasta el momento a más de 55,4 millones de personas mientras que la cifra global de fallecimientos supera los 1,3 millones y la de los recuperados supera más de 35,6 millones de personas el país más afectado sigue siendo Estados Unidos con más de 11,2 millones de contagios y más de 247 mil fallecimientos seguido de India que supera los 8,8 millones de casos y las 130 mil muertes Brasil rebasa los 5,8 millones de casos y acumula más de 166 mil decesos Francia ha superado los 2 millones de contagios y ha superado a Rusia mientras que España supera los 1,5 millones de casos en Europa superan también el millón de casos el Reino Unido e India y en el conjunto del mundo rebasan esta cifra Argentina Colombia y México ya volviendo al país tenemos como actualidad el caso del pequeño Pedro un menor de aproximadamente 7 años que presuntamente fue arrastrado por las fuertes corrientes del río Avere de Santa María 5 el lunes 16 del presente mes de noviembre la búsqueda sigue intensa hasta el momento no se ha dado con el cuerpo del pequeño más de 60 miembros personas del equipo de búsqueda y rescate están con esta ardua tarea desde el lunes ayer y hoy continúan con la búsqueda estamos pendientes muy de cerca sobre este suceso y volviendo a hablar de la trata de personas el departamento de derechos humanos el PNUD y la embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país hoy clausuran el curso sobre mecanismos de trata de personas en la república de la ingeniería patroial que venían impartiendo en la serie de las tracciones subidas aquí en la capital del país después de que el director general de derechos humanos presentara los objetivos que persigue el gobierno ecuatorguiniano sobre el tema de lucha contra la trata y el tráfico ilícito de inmigrantes no descartamos la posibilidad de que otros temas que vayan llegando a esta relación central los vayamos a tratar en diferentes formatos informativos entre reportajes objetivos crónicas o noticias que todo este conjunto será emitido por los telediarios que tienen televisión y de patroial en su programación muy buenos días muy buenos días Manuel las dos primeras noticias son preocupantes las cifras que nos deja la COVID-19 y la triste noticia del pequeño Pedro que desde este programa estamos acompañando los sentimientos a la familia afligida vamos ya con el tema de la semana la diversidad cultural como factor de desarrollo social ayer nosotros acordamos las consideraciones generales y si efectivamente se podía entender la diversidad cultural como un factor de desarrollo y todos ustedes coincidieron en que sí hoy tratamos de abordar cuáles son los principales problemas que nos dejan una sociedad la diversidad cultural ¿qué problemas plantean en las sociedades de hoy? hombre yo creo que bueno más que problemas también lo podemos ver como como retos porque la idea como tal es intentar poder convivir con unas con unas cuestiones que nacen de otro lugar y que luego llegan en el tuyo o que saques de aquí y que puedas trasladar en otra en otra parte los problemas que encuentran para que pueda luego verse esta diversidad cultural suele ser en principio la aceptación de los lugareños a poder dejarse llevar en la tolerancia de que otro bueno pues pueda manifestarse de la manera que quiera sin utilizar este término de tiene que conocernos ¿no? tiene que integrarse son términos que yo realmente desecho a conocernos ¿no? a integrarse porque a veces al que dice esto lo puede notar como un rechazo y una vez lo nota como rechazo se encoge y ya no quiera manifestarse como es tal cual sin embargo es necesario abrir espacios abrir mentes para que se pueda ver que aquello que tiene otro repito de riqueza en su cultura puedas acogerlo y hacerlo tuyo y poder emerger en una en una simbiosis que realmente haga que tengáis cosas en común que fácilmente os pueden unir que otras que os pueden os pueden separar luego están las varas mentales que todos tenemos el del tener miedo a lo ajeno todos lo tenemos sin darnos cuenta de una forma u otra te pones a pensar que aquello que tiene el otro no es bueno para ti pues hace falta abrirse un poco más para darse cuenta de que puedes adoptarlo y no pasa nada eso sí manteniendo tu propia forma de ser y tus propias ideas sin necesidad de tener que dejar yo creo que son los problemas que tiene esa diversidad cultural y que luego el principal problema puede ser que acabes imponiéndose el acervo cultural de otro y que ya olvides tus propias raíces eso ya sería lo último sería lo último y que también ha ocurrido que a lo mejor la gente se abrase más a hacer cierta manifestación de una forma u otra y se olvide de las suyas por ejemplo las películas nigerianas de estas han incidido mucho en que muchas celebraciones de matrimonio a nivel tradicional que se hacían en los pueblos conozcan luego elementos que se van mezclando con la forma de celebrar que la gente han visto en esas películas por ejemplo incluso algunos han dejado su propia manera de celebrar y ese es el problema yo creo no hay que olvidar lo tuyo sino más bien se trata de hacer sinergias que sean positivas y que os unan señor Rosa estamos hablando de la diversidad cultural los problemas que plantean en las sociedades de hoy la verdad es que sí que plantean muchos problemas no solamente a nivel personal sino a nivel mundial porque lo que es diversidad de culturas es un factor muy fundamental en muchos países ¿qué quiero decir con eso? con que cuando la gente se diversifica esto ayuda a conocer a ampliar más los conocimientos a saber lo que uno no estaba dispuesto a plantearse de tal manera que cuando una persona se abstiene en decir bueno si ya tengo esto no me hace falta más no se molesta en conocer en investigar lo que no le han dado esto no ayuda mucho ahora la diversidad hay que entenderlo como un intercambio una interacción entre ambas culturas entre distintas culturas entre distintas sociedades de tal manera que tú puedas alcanzar a conocer lo que el otro no se ha molestado en enseñarte o viceversa esta persona venga a ti y pueda conocerse hemos hablado aquí hace poco del tema de las vías terrestres esto ayudaría a la diversidad de diversidad cultural de tal manera que fácilmente nosotros iríamos descubriríamos aspectos culturales de otros campos de otras regiones que no teníamos conocimiento pero luego ha llegado un factor hay mucha gente que se adopta que se aferra a lo que ya tiene en plan yo soy bantú soy fan no quiero saber nada de esto pero si te das cuenta aquí en nuestro nuevo país mucha gente no se sabe relacionar en las culturas es decir yo si soy fan no se lo que hacen los bubis no se lo que hacen los anoponeses pero eso no está bien deberíamos saber deberíamos conocer o intentar hallar maneras de conocer lo que hacen otras culturas para así fortalecer nuestros conocimientos y a ellos también ayudarles a conocer lo que no sabían de nosotros y ayudar mutuamente a que ambas culturas puedan entablar o sea Antonio bueno hay que partir desde el planteamiento ya ayer lo dijimos de que la diversidad cultural es necesaria es buena es prioritaria para fortalecer una comunidad de personas es decir se trata de que nos aceptamos los unos a los otros cada uno conforme a sus valores entonces luego tendemos unos puentes comunes que nos permitan que nos permiten confluenciar para poder tener algunas ideas que compartimos y que tienden a influir en el desarrollo social y en la buena convivencia creo que hay que partir desde ahí entonces como individuos humanos que somos sabemos que esto a su vez lleva ciertos riesgos que por lo general vale la pena asumir sabemos que conlleva determinados problemas desafíos que hay que asumir sacrificarse un poco y que sabemos que eso es así pero que ante la necesidad de confluenciarnos porque se trata de que yo valore al otro no tanto como piensa ni tanto como come ni tanto como se viste ni por el Dios que cree sino por el valor y por lo que puede aportar a la buena convivencia y al desarrollo de nuestra comunidad entonces a partir de ese principio sabemos que Caracol tiene que hacer un pequeño ejercicio de sacrificio y ese sacrificio obviamente va a constituir un problema dependiendo de su propio origen por eso de ahí cuando hablamos de problemas de la diversidad cultural no se refiere a que la diversidad cultural no es buena sino como señaló uno de los analistas se trata de ver qué desafíos sabemos que nos vamos a enfrentar en el momento de asumir la diversidad como valor de desarrollo entonces entre los problemas que podemos encontrar son varios por ejemplo hay que saber que cada comunidad de personas cada etnia por ejemplo o cada grupo social tiene determinados valores que defiende por herencia de la tradición entonces muchas veces el contacto con otra cultura en muchas ocasiones te obliga a asimilar parte de sus valores porque también vamos intercambiando relaciones personales matrimonios relaciones de trabajo amistades y todo esto va conectando valores de una de una parte con los de las otras partes entonces ponemos el riesgo de que determinados valores de cada tradición se puedan si no defectuarse pueden incluso extingirse pueden extingirse entonces sabemos que esto es muy probable pero hay que estar dispuesto a acceder en sentido de que parte de mis valores puedan verse afectados por aceptar los valores del otro luego está el tema de la lengua que es el vehículo fundamental de comunicación entonces ¿qué es lo que genera la diversidad aquí? por una parte puede conllevar a la deformación de la esencia de las lenguas y yo le puedo dar el ejemplo y en día de cuántos guineanos hablamos muy bien nuestras lenguas maternas cuántos hablan muy bien por ejemplo la lengua fan que es la en día mayoritaria habría que ver cuántos yo no sé si puede ser un porcentaje bastante notorio pero la mayoría dicen que hablan el fan pero en realidad es un fan aculturado efectivamente entonces puede incluso ocasionar la desaparición de determinadas lenguas hoy en día los que han vivido en esa ciudad de Malabo saben que la lengua de comunicación era el pitch inglés entonces se sabía fácilmente que ese joven acaba de salir de la región continental y se hablaba del pan entonces ¿por qué? porque la persona obviamente iba a tener dificultades de comunicación porque en los círculos de convivencia sobre todo de jóvenes la lengua de comunicación era el pitch inglés entonces hoy en día por efecto de esa diversificación cultural cuánta gente habla el pitch inglés está en riesgo de desaparición entonces es un problema que hay que enfrentar pero si hemos de aceptarlo porque defendemos la diversidad como valor de desarrollo efectivamente se puede pero si hay algún mecanismo en el que se pueden mantener todos los valores pero sin sacrificar la necesidad de diversidad creo que bienvenido sea tenemos otro tema como es muchas veces la pérdida de identidad de cada pueblo cada pueblo se identifica por valores y muchas veces por ejemplo cuando yo paseo por las calles de Malabo yo observo mucho los movimientos de los jóvenes miro como hablan la gesticulación como caminan la forma de vestirse entonces te das cuenta de que aquí usted ve muchísima diversidad y algunos se preguntan y tú vas a ver los chicos de los pantalones caídos otros que al caminar parece más bien un setemisino y es la forma de caminar de otros a los otros les gusta y se han adaptado a ello entonces te das cuenta de que son cosas y tú que eres mayor y criticas oye como puede andar con los pantalones caídos porque en realidad no entra en tu modelo en el modelo en el esquema cultural que conoces que conoces de acuerdo a los valores de nuestras tradiciones pero tienes que aceptar porque forma parte de la convivencia social de hoy y hay que aceptar a esa persona porque esto no le convierte en una persona tonta o en una persona imbécil que es incapaz de contribuir al desarrollo no es que esto va relacionado a su manera las formas que cree que llenan su lente y su alma para ser un individuo que contribuye al equilibrio de la sociedad luego está sí sí lo que pasa es que la diversidad en ese sentido por eso digo que es un poco peligroso exacto cuando se acera a que uno pierda su propia identidad y los valores de ser y adquiera lo que está y adquiera únicamente lo que hay se trata de así como lo adquieres poder combinar qué es lo que realmente te vale y en cada momento efectivamente fíjate cuando hace mucho tiempo se ponía la serie esta de Beverly Hills incluso los chicos más jóvenes de aquel tiempo vestían cazadoras y cuando aquí a lo mejor había un sol de un sol tremendo no sabían diferenciar el hecho de que a lo mejor esos de la televisión pues vestían eso porque hacía frío y aquí o sea sin embargo nosotros tenemos una forma de vivir de ver las cosas que repito no se trata de decir yo no puedo acopilar yo lo acepto a tal cosa y que tampoco me puedo decir todo lo que los demás me dan es lo único que vale entonces quería señalar un aspecto que es muy importante y en eso esto sí que ahí sí que creo que hay que extremar las medidas es en muchas ocasiones como la diversidad cuando se utiliza de una manera desviada podemos llegar incluso a la división a la división uno puede ver el caso de España por ejemplo cuando la constitución ha tenido en cuenta la diversidad identificativa de los diversos pueblos pero que después han devenido nacionalismos que hoy en día están amenazando la convivencia entonces creo que no es la mejor manera de orientar la diversidad sino en orientarla hacia la unidad la unidad en la que se afecta a cada uno con los valores sanos que nosotros que usándolos no perturban usándolos no no perjudican a los terceros que comparten la convivencia social entonces pienso que ahí es donde todos la comunidad tiene que trabajar para fomentar primero que esos valores de cada cual sean aceptados y en segundo lugar que no los personalice como quien dice que los les separan de los otros al contrario que los aceptamos para que haya mayor entendimiento mejor mejor intercambio y por tanto podamos todos cada uno desde quien es poder mantener una idea común que es una convivencia sana que conduzca al desarrollo hablando de la pérdida de valores el peligro de que unos acaben perdiendo sus propios valores y se acerren a otros esto me recuerda a la conferencia que se desarrolló el año pasado en Senegal el historiador español que es muy africanista José Luis Cortés López ya llamaba la atención a los jóvenes africanos y decía que está notando que en África muchos jóvenes africanos están perdiendo sus valores culturales o sea ni se identifican con el americanismo que se está extendiendo mucho ni son puramente africanos ¿no? ¿es un peligro? Sí yo creo que yo 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 pienso que es un es un peligro pero también situarlo en perspectiva las sociedades y el mundo se dedican se caminan hoy en día hacia una pluralidad una pluralidad de pensamiento y demás y lo podemos ver que en las grandes conferencias de las relaciones diplomáticas hablan de multilateralismo a pesar de que en mi caso abogo más por el bilateralismo que es más concreto en la forma de hacer las cosas pero sin embargo esta pluralidad que nos ha llevado a todos a hacer cosas puede verse como un bien y no tanto como un mal pero insisto la capacidad de poder olvidar lo tuyo y abrazar únicamente a lo otro no es bueno porque no te sitúa en perspectiva de la historia misma que te radica hacia tener esa pertinencia a un lugar el derecho a la pertinencia para mí es fundamental porque hace que reconozcas los orígenes de donde partes y un poco como debes encaminar tu vida presente y futura y además te hace ser del lugar te hace reconocer aquellas cosas que de por valor te han ido transmitiendo de generación en generación algunas pueden ser tradicionales otras pueden ser aquellas que te han enseñado en la formación digamos intelectual que has recibido y otras pueden ser por ver como la gente socialmente vive en diferentes lugares y lo has hecho a copio para traerlo a tu propia riqueza pero cuando olvidas claramente todo lo que es tuyo y abrazas únicamente lo que es de otros hay un cierto peligro es verdad que está el principio de la tolerancia donde no hay nadie que debe decir al otro que aquello que tú haces no está bien tenemos que respetarlo está el hecho de la tolerancia está el hecho de que cada uno puede pensar de la mejor manera que quiere siempre y cuando que no daña a los demás también podemos respetarlo está el hecho de que todo aquel quiere ser protagonista de su historia y de su propia vida también podemos respetarlo pero también se puede respetar que se mantenga de por sí esas cosas que nos han identificado siempre el respeto a lo ajeno la capacidad de poder mantener las raíces que nos enseñan a nivel familiar y que seguramente solidaridad y que seguramente alguien preguntará y cuáles son esas raíces pero si es que la familia esté en crisis no están están puede ser que de un momento a otro a lo mejor no te lo enseñan pero cuando te comentan cómo han ido viviendo de generación en generación gran parte de tus familiares y la gente mayor y demás pues los vas llevando ¿no? el alzar la voz seguramente un lugar en el que no debes alzarlo donde hay otros tantos que tienen que hablar y que tú puedes ser de los que al escuchar hables tampoco está mal respecto a la autoridad tampoco está mal son todas esas cuestiones que a lo mejor pueden identificar a una sociedad y que quedan ahí ¿no? que nunca será bien visto fácilmente entre nosotros yo no lo llamaría exhibicionismo sino más bien por ejemplo la capacidad de que a lo mejor entre jóvenes se vea dando besos en la calle no está muy bien visto aquí no significa que está mal pero sin embargo no es una cosa que se ha cultivado mucho en nuestra sociedad por lo tanto se puede seguir manteniendo eso es bueno que tampoco significa que no se pueda coger de la mano de igual a tu compañera con el que estás caminando que es otra cosa que tampoco se hace mucho cogerse de la mano cuando las circunstancias lo dan ahora la COVID no nos permite ni siquiera tocarnos pero cuando estén las circunstancias bien dadas no está mal cogerse de la mano y caminar en fin todos esos elementos que hacen que veamos que hacen otros y que queremos atraer hacia nosotros lo que no deben hacernos es olvidar lo bueno que tenemos sino más bien enriquecer aquello que copiamos para que sea mejor y así se mantiene una diversidad cultural que hoy en día es la que en el fondo protagonizan grandes sociedades pluralidad diversidad tolerancia multilateralidad y todo lo demás ¿no? yo pienso que de lo que se trata y es como lo hemos venido comentando es que cada un determinado grupo humano con sus valores sepa utilizarlos al sentido común aceptarlo por todos y en eso la importancia del ordenamiento jurídico que puede permitir unificar no se trata de suprimir tal valor de tal etnia no vale tal valor de tal tal cosa no se trata de que a través del ordenamiento permitamos el actuar de todos los componentes de la estructura social de sus propios valores pero en el contexto de una idea común que son los límites que marca el ordenamiento jurídico yo pienso que si se aplicara en ese sentido creo que hablaríamos menos de las problemáticas que puedan derivarse por efecto de la diversidad cultural porque conseguiremos un equilibrio en el que cada cual de sus propias prácticas culturales de la defensa de sus valores pueda entenderse con el otro respetando también sus valores de tal suerte que esa confluencia de valores sea un enriquecimiento que que sea preconice una convivencia más sana y haga que valores como la tolerancia como la tolerancia puedan mantenerse y puedan permitir que individuos diferentes puedan tener un objetivo común que hay que defender y que puede ser útil para fomentar el desarrollo entonces esto es muy importante para las sociedades hoy en día cuanto más unidos estamos creo que somos más fuertes y podemos ser más competitivos sin olvidar lo que uno trae desde de sus raíces muy bien la diversidad cultural no es motivo suficiente como para que nosotros perdamos nuestra seña de identidad aun cuando exista esta posibilidad de que podamos aprender a los demás siempre es importante mantener nuestra propia seña de identidad y nuestros valores culturales lo dejamos hasta aquí mañana es otro día les deseamos una feliz jornada a todos los seguidores de este programa a fondo seguro que nuestro compañero Fernando ya está en el estado de siempre Fernando buenos días buenos días Mariano como estás yo estoy bien si tú estás bien esta es mi filosofía ahí está yo estoy bien pero que tal el vecino el vecino está bien si yo pienso que si yo estoy bien el vecino estará bien seguro segurísimo existe un vecino ejemplar si existe un vecino ejemplar ejemplar si bueno depende de cada uno a lo mejor si mi vecino es ejemplar puede que tu vecino no lo sea pero mi vecino es ejemplar tú calificas a tu vecino bien si la verdad es que nos entendemos si uno de los dos tiene problemas nos asistimos hablamos e incluso nos planteamos problemas tratamos de buscar alternativas de solución de manera junta como que hemos generado una especie de confianza y relación familiar y como decimos en el consejo de ancianos no se es familia porque se comparta línea de consanguinidad las relaciones que vamos generando diariamente hacen que seamos familia y mi vecino y yo ya somos familia porque es el primero que me existe en el momento de la verdad este es tu vecino exacto mi vecino tu vecino Oscar la cuestión es te metes en su vida si yo me meto en su vida no el hecho de que no llevemos bien hay que guardar la compostura esto no es motivo suficiente como para que me meta en su vida a no ser que él me cuente algo por confianza ya podría darle una opinión pero meterme en su vida esto ya es pasarme de la raya por eso queremos saber hasta que nivel hay que meterse en la vida del vecino si te importa mucho el vecino que haces cual es tu comportamiento que es lo que debes hacer exactamente a veces si te importa muchísimo incluso intentas ya empezar a violar su intimidad si es posible esto si que ya es falta de morales hay que hay que las relaciones tienen reglas de juego y estas reglas no las debemos violar y una de ellas es que a pesar de que nos llevemos bien podamos cada uno mantener su vida privada otra cosa es que yo tenga un problema o esté viviendo una situación en mi vida privada y que yo quisiera compartirlo con mi vecino ya es otra cosa pero el tomar la iniciativa y meterme en su vida privada incluso las normas de la sana convivencia no lo permiten tienes mucha suerte porque algunos de nosotros vivimos en comunidades que casi no conoces al vecino de al lado porque casi nunca está tiene la puerta cerrada siempre va temprano a su puesto de trabajo llega muy tarde en las reuniones comunitarias no asiste no quiere problemas con nadie ni se mete con nadie ni acude tampoco en nada sí se está haciendo costumbre pero a veces yo pienso que las personas que viven así no son muy de sociedad pero es muy frecuente a aquellos que podríamos calificar como los europeístas no me gusta utilizar la expresión pero es así parece ser que están en Europa sí sí vamos a ver intentamos no tener problemas con el vecino llevarnos bien pero ¿cómo hacerlo? las estrategias vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros telespectadores esta mañana es muy importante y pienso que es un tema fundamental el tema de los vecinos Fernando pero no nos olvidemos que el primero que debería darnos asistencia es el vecino y por lo tanto hay que cuidar esta relación porque es fundamental muy importante pero si el vecino me da la espalda uff ¿qué le hacemos? complicado siempre un placer mantener estas primeras impresiones contigo en la mañana que tengas una feliz jornada esta mañana muchísimas gracias como siempre un abrazo enorme a todo el equipo de a fondo vamos a hablar un poco de los vecinos de nuestros vecinos los que en cada momento nos acuden los que de vez en cuando nosotros vamos a pedir sal si necesitamos por urgencia estos vecinos que tenemos en nuestras comunidades a día de hoy como que la situación ha ido tomando un cambio como que el vecino es la persona que incluso más peligro te puede crear en esos días de hecho visitamos a unos hermanos nuestros en ciertas comunidades y te cuenta que no me doy mucho con los vecinos no quiero saber nada para no meterme en problemas en serio que esta es la mejor manera no sé pero a día de hoy vivir en comunidad como que para muchos habría que darles una asignatura muchos cuando solicitan las viviendas sociales porque nos vamos a meter exactamente quizás en las nuevas urbanizaciones muchos cuando solicitan una vivienda espera un mes dos meses a unos tienen mucha suerte que en seis meses le adjudican una vivienda otros esperan un año o un poco más pero después cuando nos instalamos en esas nuevas urbanizaciones existe un código que todos debemos adaptarnos a las circunstancias y las normas comunitarias todos estamos obligados a respetarlas pero parece que exactamente muchos viven al margen de esas normas como que les da igual o simplemente que quizás necesitan llevar otro estilo de vida por eso hoy vamos a necesitar que cada uno de ustedes nos dé su punto de vista es difícil ser un buen vecino es difícil que es lo que hay que hacer como vivir en comunidad llevarte bien con todos los de la comunidad todos los vecinos sin tener problemas sabemos que es difícil es difícil habrá vecinos que luego te provocan pero podemos evitar situaciones como vivimos en la comunidad se dice y muchos como a unos especialistas que el vecino no es el familiar más próximo y como te acude como te asiste y como también haces todo lo posible de asistirle vamos a hablar sobre los vecinos y después como siempre interactuando con todo el equipo matinal que tenemos allí en la final de Malabo y luego en la parte continental del país arrancamos matinales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por parte de la Delgada activamos el protocolo que siempre hacemos de la búsqueda lleguemos aquí y los lugareños ya casi ellos mismos ya habían empezado con la búsqueda y en colaboración con el cuerpo de bomberos desde ayer habíamos suspendido la maniobra hasta las 6 y media hasta las 8 y media para las 9 hasta ahora seguimos buscando cualquier cualquier indicio, cualquier papel que está en el río, cualquier cosa para que podamos encontrar el cuerpo del joven podemos decir nada sobre el respeto, solo que seguimos buscando solemos llegar aunque una semana buscando, pero tal vez el sitio que hemos pasado ayer cuando hay suerte es el sitio que encontramos al cuerpo sin vida pero desde ayer, hoy y mañana hasta un mes podemos seguir buscando que la gente no pierda la esperanza casi estamos ya hemos vuelto a hacer el perímetro hemos vuelto a subir los dos grupos para que un grupo que empiece desde el río hacia abajo y el otro grupo va a empezar desde el río hacia arriba para que volvemos a encontrar un sitio a nivel la población está a 40, 60 personas el cuerpo bombero está a 25 por ahí, hay mucha gente que está sobre la búsqueda el pequeño Pedro de 7 años sigue desaparecido y los equipos de búsqueda río abajo algunos en diferentes puntos siguen realizando todo el trabajo durante las últimas 48 horas todos han trabajado para buscar al pequeño Pedro que después de lo que ocurrió el lunes hasta el momento no aparece en ningún sitio crece la preocupación todos están ayudando los de la protección civil los bomberos y todos los vecinos casi todos están ayudando para que puedan encontrar al pequeño Pedro y son ya muchas horas y el río que subió exactamente su caudal el lunes ayer se calmó nosotros volvemos volvimos a llegar al lugar siguen incluso intentando buscar por partes que quizás la información no les llegue pero la cuestión es hacen todo lo posible de barrer todos los sitios intentar encontrar al pequeño Pedro y son dos días ya desaparecido y la preocupación es enorme sus padres sus familiares toda la comunidad preocupada todos ninguno ya no sabe en qué pensar el pequeño Pedro el lunes cuando creció el caudal del río estuvo jugando con sus amigos aunque siempre solemos decir que es peligroso en tiempos de lluvia estaban jugando y como que la corriente arrastró al pequeño río abajo y hasta hoy no hay noticias así están trabajando los equipos de búsqueda esperamos tener sabemos que es difícil pero en este momento necesitamos guardar mucha calma esperamos tener en las próximas horas la mejor noticia la mejor noticia sería que el niño aparezca con vida aunque según nos cuentan hay muy pocas probabilidades pero es lo que esperamos en las próximas horas los equipos de protección civil los bomberos toda la comunidad todos están ayudando esperamos que tengamos unas noticias las mejores noticias en las próximas horas ¿qué tal estamos? muy buenos días bienvenidos a matinales de Televisión Dine Ecuatorial hoy es un miércoles ¿no? ombligo de la semana vamos a ver cuál es la mejor información que nos llegue esta mañana hacemos como siempre nuestro recorrido matinal para ir intentando estar en contacto establecer conexiones con nuestros reporteros de aquí a unos instantes estaremos con nuestro compañero Rubén Amancio desde la final de Viveín ha ocurrido un accidente que las imágenes que posiblemente veamos de aquí a unos minutos vamos a anticipar que vamos a pedir disculpas primero porque pueden dañar sensibilidades de la gente de aquí a unos 10 o 15 minutos estaremos en contacto con nuestro compañero Rubén Amancio desde la final de Viveín nos ofrecerá todos los detalles sobre este accidente de circulación y después como siempre en otros puntos en la final de Viveín nos espera Ángel Vieverio esta mañana vamos a ver cómo amanecemos en esta linda jornada después nos desplazaremos hasta la final de Bata nuestra compañera Carmen a ver cuánta información nos regala en este día hoy es un miércoles los miércoles tienen lo típico de ser un día un poco aburrido vamos a ver si podemos cambiar las cosas de aquí a unos instantes y después aquí en la final de Malabo a ver cuánta información recibimos los equipos móviles cada uno colocarlo en su lugar les tenemos aquí en nuestra pantalla Raquel Fita y el hombre de fiestas eventos y celebraciones vamos a ver qué tiene Leo para nosotros en esas primeras horas de la mañana primero Raquel posiblemente lo que solemos encontrar antes en los centros educativos y vamos a ver si algunos están ya por lo menos ofrecernos la mejor información el tema de que intenten cumplir con las medidas de prevención respetar el 50% de aforo hacer todo lo posible de que cuando los chicos vienen al centro una vez entrar en la puerta bueno justamente en la puerta ¿no? hacerles exactamente lo que solemos llamar como un control primero si llevan mascarillas es importante y después la temperatura hay que medirles la temperatura a todos los chicos una vez que entran en las aulas de clase se sientan hay que hacer todo lo posible de que los pupitres guarden las distancias eso es importante vamos a ver donde nos lleva Raquel hoy y después el hombre de fiestas eventos y celebraciones Leo Brigol a ver esta mañana vamos a hablar un poco sobre el concurso de Bianficos que posiblemente el centro cultural de España en Malabo está ya casi organizando vamos a ver si posiblemente en este año tan complicado podremos tener este concurso Brigol nos cuenta de aquí a unos instantes nos vamos antes con Raquel que buscando un poco el ambiente escolar ella se ha encontrado con un grupo de mujeres realizando la gira de limpieza en la ciudad de Malabo en muchas de las calles que tenemos y queremos saber exactamente a qué hora ellas suelen empezar este trabajo cómo lo hacen cómo se organiza como siempre se dice no es más limpia la ciudad que se pare todos los días sino que la que menos se ensucia pero hay que limpiar también y los ciudadanos los usuarios los que caminamos todos los días los que ensuciamos la ciudad tenemos que saber que existe una responsabilidad en nuestras manos si tienes un papel en la mano no lo eches al suelo no lo eches al suelo busque cualquier lugar una papelera lo que sea donde pueda tirar el papel no lo eches al suelo ¿quién va a venir a limpiar? usted tiene que empezar a colaborar vamos a ver dónde Raquel ha encontrado este grupo de mujeres limpiando la gira de Malabo en aquel final muy buenos días y después cuéntanos si estaremos posiblemente en un centro educativo esta manera cuéntanos muy buenos días a todos los ciudadanos nos están siguiendo aquí desde el programa de matinales hoy miércoles día 18 del presente mes de noviembre en la jornada de hoy vamos a hablar sobre lo que es la limpieza que muchísimas de las mujeres suelen estar llevando a cabo estas horas de la mañana aquí en lo que es en la ruta desde la foto presidencial hasta la vía lo que es Picoco hablamos con alguna de estas supervisoras que nos brindarán información acerca de la coordinación si están en coordinación con lo que es el ayuntamiento de Malabo y también otros puntos que vamos a seguir tocando a lo largo de nuestro reportaje hablamos también sobre las aglomeraciones a su vez cuántos grupos pueden llevar a cabo en lo que es en una sola ruta y sobre todo cómo estas ciudades están haciendo para mantener limpia esta preciosa actividad eso a lo largo de nuestro reportaje vamos a seguir hablando y puntualizando otros puntos de aquí en nada vamos a volver con más detalle muy buenos días muy buenos días a ti Raquelcita muchísimas gracias por venir contigo vamos con el hombre de fiestas eventos y celebraciones Leo que cada mañana nos cuenta algo bueno vamos a ver a nivel internacional si contamos con algunas previsiones hoy donde vamos a pasarla bien un día 18 de noviembre que es lo que toca conmemorar quizás a nivel de la comunidad cristiana si tiene un evento hoy ya nos contará Leo pero desde aquí el centro cultural de España en Malabo está ya casi a contrarreloj intentando organizar para esta edición el concurso de Villanficos vaya en un año complicado con la pandemia que amenaza como van a hacerlo como intentar corfer un poco más con el hombre de fiestas eventos y celebraciones Brigol tienes mucho que contarnos muy buenos días cuéntanos pues hola que tal están muy buenos días compañeros y audiencia hoy miércoles 18 del mes de noviembre y venimos con ustedes con nuevas decirles que a nivel internacional hoy no vamos a festejar ninguna conmemoración que se esté llevando a cabo pero sí que tenemos que avisarles que tanto Letonia como Marruecos hoy conmemoran lo que es el día de su independencia la festividad de su independencia nosotros vamos a acercarnos a la embajada de Marruecos acreditada en esa parte de la capital Malabu donde otros vamos a más o menos ampliar alguna que otra información detallada de alguna que otra actividad que os piensen llevar a cabo con un día tan importante como ellos bueno para con ellos vamos a acercarnos de aquí en breve para tenerle a esta audiencia más informados de a ver como esos hermanos marroquíes conmemoran ese día tan importante para ellos también como pueden estar observando nos encontramos concretamente en el centro cultural de España en Malabo para lo que ya les dije en algún que otro momento sabemos a bien que el mes de noviembre es un mes que le caracteriza muchísimo algunos que otros preparativos para entrar de lleno a la festividad del mes de diciembre y esos uno de esos preparativos suelen ser los concursos de viancicos que tanto el centro cultural de España aquí en Malabo como el centro cultural ecuatorianiano se unen y celebran entre grupos de música sacra que se animan se apuntan y llevan a cabo un pues multitudinario evento donde pues se llevan muchísimos premios tanto en dinero en metálico como otros materiales lo cual nosotros queremos ampliar esta información porque tenemos la información a micrófonos cerrados que sí que se ha abierto ya pues un espacio para que la gente los grupos que quieran apuntarse para lo que va a hacer este concurso de viancicos 2020-2021 pues puedan empezar ya a apuntarse pero cómo van a apuntarse porque tenemos también la información que esta vez va a hacer un concurso muy atípico no va a haber casi público pero quién más para pues informarnos en detalles de cómo va a llevarse a cabo ese concurso que pues el animador cultural o la animadora cultural que en ese sentido va a ser Marciana Baril con que nosotros de aquí en ADA podremos mantener una entrevista y que nos amplíe un poquito de manera más detallada lo que va a pasar con tanto pues la gente que viene a apuntarse y cómo se va a llevar a cabo en este año en el que la pandemia del coronavirus está azotando el mundo pues cómo se va a llevar a cabo acá el acostumbrado concurso de viancicos que siempre nosotros nos hemos estado pues haciendo quiero decir hemos estado participando de vez en cuando en meses como en el mes de noviembre cada año aquí en los centros culturales español y ecuato guineano no vamos son de los detalles en esas primeras horas de esta mañana vamos a informarles hasta entonces con esos detalles buenos días muy buenos días gracias muchas gracias hemos dicho que nos meteremos mucho en sus vidas hoy de hecho pedimos permiso antes si nos permiten tocamos la puerta a ver si estamos vamos a hablar de los vecinos lo que ocurre en nuestras comunidades ¿cómo califica usted a un vecino ejemplar? ¿cómo tiene que ser? ¿cuál debe ser su comportamiento? 555 300 500 luego ya iremos mirando qué podemos hacer sobre este tema de los vecinos pero ustedes ya saben tenemos ya el teléfono activado o abierto ya 555 300 500 levante su móvil marque nuestro número y solamente envíanos su punto de vista también aceptamos sugerencias vamos a ver qué es lo que tendremos hoy con los sinos zodiacales a ver qué es lo que nos van a regalar nuestra copera Isabelita la tenemos aquí bueno guapísima como siempre además hoy con una combinación de rojo y negro uff como me encanta esa combinación uff que bien ¿no? está guapa que sí siempre siempre bueno buenos días ella no es bueno es mi pareja como compañera ¿no? y su pareja oficial pero a tu pareja siempre hay que decirle todos los días qué guapa estás bueno a tu pareja eso hay que repetírselo qué guapa estás aunque no esté guapa pero siempre hay que decírselo aquí sí eso motiva mucho anima mucho a tu pareja dile cara a día qué guapa estás así es eso siempre es bueno no dejes que otra persona no dejes que otra persona se lo diga no 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 lo pueda decir sí pero tú desde casa hay que repetírselo qué guapa estás guapísima ¿a que sí? hay que ver otras cosas que también motivan ¿eh? aquí me parece por ejemplo no por ejemplo no no lo voy a decir ¿no lo vas a decir? no 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 ya bueno hay gente tímida ¿sabes? hay muchas cosas que motivan la verdad es que aparte que hoy es miércoles ¿no? 18 es que ese mes ¿te das cuenta de que va tan lento? súper lento no lo entiendo súper lento no sé por qué va tan lento me hubiera gustado que hoy digamos que fuera un 25 26 todavía seguimos en 10 y eso duele más que sí duele muchísimo duele muchísimo a pesar de que bueno noviembre suele ser como un mes que os hace entrar de lleno en diciembre y la gente de ahora empieza a hacer las compras ya pero es difícil ¿dónde venden árbol de navidad? es que lo han metido en los almacenes es que estos esos comerciantes son muy listos porque ahora lo tienen pero lo tienen guardado por ahí día día 15 es cuando van a comenzar a venderlos y luego vas a escuchar vas a ver el precio que van a poner a un árbol pequeño así se disparan los precios a partir del 15 sí muchas personas lo que suelen preferir es comprar lo que es o sea guardarlos muy bien lo que va a usar después de 5 años y volver a utilizarlos el problema suele ser es difícil esa sí pero cuando lo cuidas solo compras la decoración sí solo la decoración incluso algunos no compran decoración lo guardan muy bien solo hay que implementar algunas que otras pequeñas cosas que ellos suelen traer pero es mejor tener el árbol antiguo que uno nuevo porque uno nuevo mira el dinero que no tienes en el bolsillo y cómo vas a quitar vamos con los signos ¿vale? sí mejor vamos con los signos vamos con los signos empezamos buenos días hoy miércoles miércoles gracias gracias Gracias. 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 ¿Por qué tienes miedo de estar con un signo de fuego? ¿Por qué un Aries tiene miedo de estar con un signo de, digamos, un Leo? Gracias. Gracias.